¿Qué es la labor del técnico de enfermería? Sala de operaciones, diferentes cirugías que nosotros vemos a diario. Es importante que ustedes tengan conocimiento sobre su labor, sus funciones, ya que en algunas instituciones, ya sea clínica, el técnico de enfermería hace la labor del circulante, mientras que en los hospitales, en algunos hospitales no. En caso de llegar a faltar un personal de enfermería, ustedes tienen que estar capacitados para poder realizar este tipo de función. Empezamos. En estas funciones, acá sí dice que el técnico de enfermería debe de circular. Por ello es importante que ustedes sepan todo esto. Antes de hablar de la labor y de las funciones del técnico de enfermería en centro quirúrgico, tenemos que conocer algunos conceptos, que son la sepsia, la antisepsia, la desinfección y la esterilización. ¿Qué significa la sepsia? Bueno, antes de hablar de la antisepsia, vamos a hablar un poco de la historia. ¿Cómo empieza la antisepsia? Se dice que en los años de 1870, perdón, en 1870, el médico obstetra, el médico obstetra hace un estudio observacional. Él trabajaba en un hospital, entonces él atendía. Habían dos salas de operaciones. Una sala donde atendían las matronas y la otra sala donde atendían el médico y los estudiantes de medicina. Entonces, había un porcentaje alto que porque los pacientes que eran las puérperas, que eran atendidas por estos médicos y estos estudiantes, fallecían de una infección post-cesaria o post-atención de las gestantes. Mientras tanto, las matronas tenían un porcentaje del 3%. Sin embargo, los médicos tenían un porcentaje del 60% al 70% de muerte post-intervención quirúrgica o post-parto eutósico. Entonces, el doctor hizo un estudio observacional y comenzó a observar que los médicos y estudiantes que habían atendido a estas pacientes, antes de ello, les realizaban autopsia a los cadáveres y no se lavaban las manos. En las manos llevaban todos los restos de estos cadáveres y atendían a las pacientes. Es por ello que esas pacientes fallecían de infección, de infección, de una sepsis generalizada. Entonces, comenzaron a realizar el lavado de manos y comenzó a disminuir la tasa de mortalidad al punto que llegaron a fallecer solo el 1% de las mujeres que eran atendidas. Es por ello que se inicia el lavado de manos en los años de 1800, en el siglo XVIII. El doctor se llamaba Selming West. Y seguimos. ¿Qué es la antisepsia? La antisepsia viene del prefijo anti, que significa contra, y podemos definirla como el conjunto de procedimientos que tiene como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes de todo aquella que no puede ser esterilizado. Existen medios físicos o mecánicos y también existen químicos, que acá se basan específicamente todos los antisépticos. En los medios físicos o mecánicos vamos a necesitar la acción del cepillado y lavado. ¿Qué quiere decir los medios físicos o mecánicos? Que va a disminuir la población bacteriana y facilitar la acción de los antisépticos. ¿Por medio de qué? Por medio del lavado de manos, por medio del cepillado del instrumental, ¿no? Y cuáles son los químicos, se basan en el uso, como dice su nombre de antisépticos. Cuando un agente químico mata un determinado germen, se llama bactericida, viricida y fungicida, etc. Cuando solo inhibe a su desarrollo es bastero-hectar, bastero-ostático, ¿no? ¿Cuál es la asepsia quirúrgica? La asepsia quirúrgica es un procedimiento que lo que busca, lo que se busca en toda cirugía es disminuir, es disminuir la carga bacteriana. Entonces, tenemos que verlo, podemos decir que es una intención en lo que se busca en toda cirugía, por lo tanto, desde el punto de vista quirúrgico se puede definir a la asepsia como el conjunto de maniobras, de procedimientos, que lo que va a evitar es una contaminación de la herida operatoria, contaminación del instrumental y contaminación del campo quirúrgico. Eso se le llama la asepsia quirúrgica, es lo que nosotros vamos a realizar para evitar una contaminación, para evitar una infección por decencia de herida operatoria. Y cómo lo vamos a realizar mediante la asepsia quirúrgica, con la utilización de desinfectantes, con el buen y el adecuado, correcto lavado de manos, con la adecuada instrumentaria que nosotros tenemos que utilizar para ingresar a esta sala de operaciones, a todo ello se le va a llamar asepsia quirúrgica, la utilización de desinfectantes, la desinfección y la esterilización. Este conjunto de procedimientos se le llama asepsia. Quiero que lo tengan bien en claro porque esa es la función del técnico de enfermería. Nosotros hemos hablado que en sala de operaciones tenemos tres áreas. Es importante delimitarlo, es importante que ustedes lo interioricen porque es el área donde nosotros vamos a trabajar. Primero es la área no restringida. La segunda es la área semirrestringida, también conocida como el área gris. Y la área restringida, también llamada como área blanca. Estamos hablando sobre la área no restringida, la área negra. Esa área es la área que está contaminada. Y en esta área es donde se van a encontrar los vestidores, el baño de personal, y donde nosotros nos vamos a cambiar nuestra ropa quirúrgica para poder ingresar ¿a dónde? A la área semirrestringida. La área semirrestringida, conocida como el área gris, también llamada área limpia, es el lugar donde nosotros vamos a ingresar con nuestra indumentaria, también llamada pijama quirúrgica. En este lugar, nuestra correcta vestimenta va a ser nuestras botas quirúrgicas, nuestra chaqueta, nuestro pantalón, nuestros gorros. Nuestra mascarilla, ¿no? Esto, esta área semirrestringida, es el lugar donde se van a encontrar. ¿Qué se encuentra? Se encuentra el lavado de manos, se encuentra la unidad de recuperación postanestésica, se encuentra el lugar donde nosotros vamos a entregar nuestro material estéril, el área roja de central de esterilización, y también vamos a encontrar el área de nuestro, donde nosotros colocamos todo el material estéril, nuestro almacén. También vamos a encontrar el área verde, donde vamos a recepcionar el material que nosotros vamos a necesitar para ingresar a las diferentes cirugías en nuestra sala de operaciones. Después de estar en las salas, en la área semirrestringida, vamos a ingresar a la área blanca, conocida también como la área restringida o también área estéril. Entonces, acá se va a localizar lo que son las salas de operaciones. El indumentario adecuado, que como nosotros debemos de ingresar, es por protocolo. Acá es el uniforme correcto, como hemos hablado anteriormente, nuestra boda, nuestra chaqueta, nuestro pantalón, nuestro gorro, nuestras mascarillas, y acá va a ingresar el equipo estéril, que está conformado por el cirujano, que va a operar, el ayudante, el médico, el anestesiólogo, la enfermera circulante, la enfermera instrumentista y el técnico circulante. Como les acaba de decir, en algunas instituciones, el personal técnico no circula, pero hay protocolos y hay el manual de organización de funciones donde ahí hay un ítem que dice que el técnico de enfermería circula las diferentes cirugías. Por eso es que ustedes tienen que saber todas las funciones y lo vamos a desglosar uno por uno. Por eso es importante que ustedes conozcan todas las áreas de centro quirúrgico. Comenzamos, como les vuelvo a repetir, estamos en el área contaminada, la semirrestringida área limpia y la zona restringida, el área estéril. ¿Cuáles son los antisépticos que son utilizados y autorizados? Primero vamos a encontrar el alcohol al 70%. Va a haber en solución, va a haber en sachet, va a haber en gel. También vamos a tener el alcohol llorado al 0,5% en solución. Vamos a tener el clorhidrato de clorexidina al 2%, que es una solución tópica. Y también vamos a tener una clorexidina al 0,5% que es una tintura de solución alcohólica. Con este tipo de antisépticos también nosotros podemos realizar la sepsi. Otros antisépticos autorizados y utilizados en sala de operaciones, tenemos la clorexidina, que es el jabón líquido. Esta clorexidina nosotros la estamos utilizando para el lavado de manos clínico. También tenemos la yodopovidona al 10%. Esta yodopovidona se utiliza en el lavado quirúrgico, específicamente donde va a realizarse la zona operatoria. Ahí se utiliza la yodopovidona al 10%. También tenemos yodopovidona al 10% en jabón. En lo que es solución, se va a realizar el lavado operatoria. ¿Por qué? Porque la yodopovidona es un antiséptico de amplio espectro, que elimina bacterias, virus, hongos, pero no es esporicida. Que eso lo vamos a lograr ¿con qué? Con la esterilización. La yodopovidona tiene un efecto residual aproximadamente de 6 horas. También tenemos otro que se utiliza en sala es el triclosan. En sala normalmente lo que más se utiliza, lo que ustedes quiero que sepan, es que se utiliza la clorexidina al 2% para el lavado clínico, la clorexidina al 4% para el lavado de zona operatoria, la yodopovidona al 10% para hacer la antisepsia de la herida operatoria. También utilizamos la yodopovidona al 7.5% que es como un jabón, es como un detergente que primero va a lavar la zona operatoria y después se le va a realizar el pintado o sellado para realizar la incisión en la herida operatoria. El alcohol etílico al 70%, como lo podemos mencionar, ¿cuáles son sus efectos? Es un bactericida de rápida acción. Tiene aproximadamente un máximo de 30 segundos a 2 minutos. ¿Cuál es la ventaja? Que su efecto residual es corto, se volatiza rápidamente. Actúa desnaturalizando las proteínas e inhibiendo las enzimas de las bacterias. Es eficaz contra las bacterias gran positivas, bacterias gran negativas. Es de acción útil, pero imprevisible, sobre virus, hongos, mínimo, sobre vacilos de la TBC y nula sobre las esporas. El alcohol puede eliminar algunos tipos de virus, hongos, bacterias, tantos gran negativas, gran positivas, pero es nula contra las esporas, ¿no? Su actividad, ¿cuál es la actividad del alcohol? Es inactiva la presencia del material orgánico, ¿no? Y elimina por la coagulación de las proteínas que protegen a los microorganismos alojados en lo más profundo. Se recomienda para el antisepsia en pacientes alérgicos al yodo, ¿no? Una desventaja es que va a reseca la piel, ¿no? Provoca un ardor siempre y cuando las heridas estén abiertas, ¿no? Es volátil y es inflamable. Esa es otra desventaja del alcohol etílico, que es inflamable. No sé si yo les conté una experiencia que tuve en el hospital Loaiza. Cuando ingresamos a sala de operaciones, una cirugía de un paciente que había sido sometido a una, la paratonía exploratoria por obstrucción intestinal. Paciente adulto mayor con diferentes enfermedades concomitantes, con movilidades presentes, ¿no? Paciente en mal estado general. Se había realizado aproximadamente tres horas de cirugía y el médico asistente estaba ya cerrando las heridas. Como ustedes sabrán que en los hospitales siempre ingresan médicos residentes, lo cual se les da, están en inducción, en aprendizaje. Entonces, se le alcanza ya cerrando las heridas. Siempre nosotros tenemos, el personal técnico tiene que alcanzar el agua destilada para limpiar la zona operatoria y el alcohol para poder desinfectar el área operatoria. Después de ello, secarlo. Pero antes de ello, ustedes tienen que, apenas entreguen el alcohol, apagar el electrocauterio, porque la electricidad con el alcohol, y el alcohol es volátil, puede ocasionar un incendio. Y efectivamente, eso es lo que pasó. Le pasé el alcohol, la enfermera instrumentista le dice al doctor, me están pasando alcohol, vamos a apagar el equipo del electro. Se está dirigiendo a apagar y el residente quiere quemar un vasito, que no ameritaba quemar, sino con presión podía parar. Se podía hacer coagulación. Hizo, se realizó y quiso quemar y el paciente se llega a prender toda la zona abdominal. E incluso el mandil también del cirujano. En ese momento, la enfermera roció pues agua y la apagó. Pero ya había, ya se había el paciente quemado. Por ello, les comento estas experiencias para que ustedes puedan estar atentos. Estoy alcanzando alcohol, por favor, no, voy a proceder a apagar el equipo de electrocauterio. Y pudieron haber evitado este tipo de eventos adversos, que no es intencional, por eso se llama eventos adversos. Seguimos. Estamos con el alcohol gel. El alcohol gel es recomendado entre paciente y paciente, ¿no? ¿Por qué? Debe existir un primer lavado. Siempre, no se olviden, cuando ustedes ingresan a las operaciones, se van al área limpia, donde se encuentra el lavado de manos. Ahí tenemos que hacer, cuando ingresemos siempre, de frente a nuestro lavado clínico, que posteriormente les voy a explicar paso a paso. El lavado, después de haber realizado ya su lavado quirúrgico, nosotros podemos realizar nuestro lavado clínico, perdón, nuestro lavado con alcohol en gel, que es a fricción. Esto se puede realizar ya cuando vas a atender al segundo paciente, nunca al primero. Siempre se ingresa lavando la mano con la clorexidina al 2% o el jabón que ustedes tengan en su institución, ¿no? Una de las ventajas del alcohol gel es que este alcohol gel, una de sus componentes es aloe vera, que va a ayudar a mantener una hidratación a nuestra piel y también tiene olor agradable. Seguimos. Estamos hablando con el jabón triclosan. Eso también es un antiséptico bacteroestático que va a inhibir el crecimiento de bacterias, ¿no? Incorporados en jabones domésticos y también para uso hospitalario. Actúa alterando la membrana de la bacteria, específicamente en el citoplasma celular y la síntesis del ARN. Ese espectro de acción restringido actúa sobre las bacterias gran positivas, gran negativas y también sobre el vacilo de Koch. Es poco efectivo y nula para hongos. Y nula no solo también, es poco efectivo para hongos, pero nula para las eudomonas originosas que se encuentran mucho en los hospitales. Se desconoce una acción sobre los virus. No afecta la materia orgánica. Efecto máximo de 30 segundos y tiene un efecto residual solo de una hora. Pasado el tiempo de una hora, el efecto desaparece. Seguimos. La tintura de yodo. La tintura de yodo es una acción germicida, similar al alcohol. Es inactivación por material orgánico. Efecto residual. La tintura de yodo tiene un efecto residual mayor al alcohol. Estamos hablando mayor a tres horas. El producto es tóxico, para tegumentos, causa irritación y quemaduras. No recomendable para procedimientos largos. Debe ser removido con alcohol. La tintura de yodo. Nosotros utilizamos la tintura de yodo cuando el médico cirujano va a extraer el apéndice. Pide la tintura de yodo en la hoja de bisturí que el circulante alcanza, manteniendo siempre 15 centímetros de alto. No pueden acercarse mucho porque ya estaríamos contaminando la zona estéreo. Se le alcanza a la enfermera instrumentista y ello lo va a alcanzar al médico para poder extraer el apéndice. Posterior a ello, tener ustedes ya preparado su agua porque le van a pedir para hacer el lavado de la zona. Intracavital. Después también tenemos la yodo povidona al 10% y también para el lavado quirúrgico es al 8% y al 10%. Este permite su mecanismo de acción, va a penetrar la membrana celular inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria. Su acción es de amplio espectro, tanto para bacterias gran negativas, gran positivas y también acá para las bacterias, el micobacterium virus y acá la yodo povidona es para algunas esporas y hongos. La inactivación por material orgánica. Germicida a los dos minutos. Recién su acción empieza a los dos minutos y tiene un efecto residual aproximadamente de dos a tres horas. Es importante que ustedes conozcan toda la acción de estos antisépticos. Su absorción en la piel y mucosas con el uso frecuente pueden llevar a la sensibilización de los tejidos. Esto no se debe diluir por riesgo a una absorción masiva. Existen reportes de muertes por haberlo, en algunos casos hay pacientes que son alérgicos a la yodo povidona. Cuando el paciente es alérgico a la yodo povidona se utiliza el alcohol. No olvidarse. Son tóxicos también. Está contraindicado en el lavado e irrigaciones de cavidades. Por favor, no olvidarse. Otro antiséptico que es muy utilizado, diría yo, en la gran mayoría, asegurando que el 90% de hospitales y clínicas y establecimientos de salud es la clorexidina. Es un detergente que tiene una concentración de 2% y también al 4%. Cuando es al 2% una solución acuosa y también contiene la solución acuosa al 2% y solución alcohólica al 0.5%. ¿Y cuál es un mecanismo de acción de la clorexidina? Es la interacción con la membrana celular, traspasando y precipita el cistoplasma desencadenando la muerte celular de la bacteria. Es de amplio espectro, tanto para bacterias gran negativas y para bacterias gran positivas. Y las gran positivas tenemos el estafilococcus, el estetococcus. ¿No es cierto? Y las gran negativas tenemos, ¿cuál? La pseudomonas neuroginosa. También es virus con envoltura lipídica. No útil para los micobacterios, tampoco para las esporas. Su efecto, su regular, tiene un efecto regular sobre los hongos. Es un germicida lento, efecto óptimo después de los 3 minutos de haber utilizado la clorexidina. No tiene efecto irritante, tampoco es tóxico, salvo si te cae en los oídos y en los ojitos. Entonces, si te llegara a caer en esas zonas, nosotros tenemos que utilizar abundante agua. Abundante agua para minimizar el ardor, ¿no? Es inactiva la materia orgánica, que son los fluidos, que es la sangre. Y su efecto residual es mucho mayor que la diopovidona y que el alcohol. Su efecto residual es de 5 a 6 horas, que te va a proteger la clorexidina. No, hemos hablado ya de la antisepsia, que es el lavado. Vamos a hablar específicamente más adelante sobre cada antisepsia en cada zona a operar. Hemos hablado de la antisepsia, hemos hablado de los antisépticos, que son los desinfectantes. Ahora vamos a hablar de la esterilización. Nosotros ya hemos hablado sobre esterilización, tipos de esterilización. Ahora vamos a hablar que también en la asepsia está incluida la esterilización. ¿Y qué es? Es un proceso por el cual se obtiene un producto. La esterilización es un proceso, es un procedimiento que se utiliza para eliminar todo tipo de bacterias, ya sea hongos, ya sea virus, ya sea bacterias. Y acá se elimina todo tipo de esporas. Va a ser 100% libre de microorganismos. Eso se le llama esterilización. Existen dos métodos, los métodos físicos y los métodos químicos. Los métodos físicos tenemos el calor húmedo, tenemos el autoclave, tenemos el calor seco, tenemos las radiaciones ionizantes y tenemos las no ionizantes, que son los rayos infrarrojos o ultravioletas. Acá es utilizado más en los laboratorios que en los labellones. También tenemos los métodos químicos y acá tenemos la desinfección de alto nivel. ¿Quiénes son los desinfectantes? ¿Cómo se llaman los desinfectantes alto nivel? Es el glutaraldehido, conocido como SIDEX en nombre comercial, y el ortoaldehido. Este tipo de desinfectantes alto nivel se va a utilizar en los endoscopios, que va a destruir todo tipo de microorganismo, alterando el ADN y el ARN de las células. Es tóxico. Para nosotros utilizar el glutaraldehido o el ortoaldehido, tenemos que colocarnos todos nuestros equipos de EPP, porque estos son tóxicos para nuestra salud. Nos puede originar un tipo de desencadenante de asma, un tipo de alergia, un tipo de EPOC, porque es altamente cancerígeno y tóxico para nuestro organismo. Utilizar nuestras lentes de protección, porque a veces nosotros vaciamos el glutaraldehido o el desinfectante de alto nivel y nos puede salpicar al rostro o a los ojos. Y eso sí es bien tóxico para nuestra salud. Ahora vamos a hablar del lavado de manos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quisiera saber si se me escucha. ¿Todo está bien? ¿Se entiende? ¿Quieren que ponga énfasis algún tipo de desinfectante o de algún desinfectante o alguna diapositiva que no hayan entendido? ¿Seguimos entonces? Miguelito, gracias. Ok. Vamos. Miguelito, ahorita según los estudios recomendables, el uso de alcohol en gel es al 70%. El 95% es muy volátil, se va muy rápido. El 70% nos da una garantía de un efecto mayor y un efecto para eliminar de mayor, tiene un mayor, de ese amplio espectro y tiene un efecto residual para el uso. Por eso ha recomendado, el Ministerio de Salud ha recomendado el alcohol al 70% más no al 95%. Vamos a seguir explicando. Vamos a seguir explicando ahora el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. Yo quiero que ustedes aprendan estos tipos de lavado porque el lavado de manos, chicos, es tan importante porque nos va a evitar las enfermedades intrahospitalarias, el contagio cruzado, que yo pueda contagiar al paciente, que nosotros podamos desencadenar a veces un punto de partida de una deficiencia de día operatoria por no hacer un adecuado lavado de manos y también contaminar a nosotros mismos. Existen dos lavados, el clínico y el quirúrgico. Vamos a hablar. Esto yo les he traído para que ustedes tengan paso a paso cómo se realiza el higiene de manos con la preparación alcohólica. La duración es de 20 a 30 segundos. ¿Cómo se realiza? Primero vamos a depositar el alcohol gel en la palma de las manos. No, una dosis que sea suficiente para cubrir todas las superficies de nuestras manos, de nuestras manos. Vamos a frotarnos las palmas de las manos entre sí. Vamos, chicos, vamos haciéndolo nosotros en nuestro, en nuestro, en nuestro, donde estamos llevando la clase, en nuestra casa, en nuestro hospital, en nuestra clínica, donde les ha tocado hoy día estar, vamos haciéndolo para que así ya estamos practicando. Bueno, vamos a frotar ambas palmas de las manos entre sí. Vamos a frotar la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, ¿no? Vamos a frotarlos. Vamos a hacerlo después viceversa. Ahora vamos a frotar las palmas, pero vamos a entrelazar los dedos. Vamos a entrelazar los dedos para poder eliminar todo tipo de bacterias. Porque nosotros no olvidarnos, chicos, que nosotros en nuestras manos y en nuestra piel tenemos dos tipos de flora. La flora residente y la flora transitoria. La flora residente es aquellas bacterias que viven en nuestra flora intestinal, en nuestra flora vaginal, en nuestra piel. Pero también tenemos la flora transitoria que nosotros nos podemos contaminar. Normalmente nos contaminamos en los lugares, en los hospitales, cuando agarramos los mobiliarios, ya nos estamos contaminando. Y haciendo esta higiene de manos con alcohol, vamos a eliminar. Vamos, chicos, seguimos. Vamos a frotar el dorso de los dedos, las zonas de los metatarsianos, ¿no? Hacemos, frotamos los dorso de los dedos, ¿no? Y también agarrándose los dedos en las zonas interdigitales, vamos siguiendo frotando. De ahí vamos a realizar movimientos de rotación al pulgar izquierdo, ¿no? De la palma de la mano. Una vez que hacemos movimientos giratorios, movimientos circulares, ¿no? Vamos a coger viceversa, hacemos con el otro pulgar. De ahí vamos a realizar, frotando en las puntas de los dedos, de las manos, en las zonas de también. Ahí vamos a ingresar el alcohol, el gel, en la parte de los deditos. Y también van a ingresar dentro de las uñas, donde ahí también nosotros estamos teniendo ahí, llevando las bacterias. Seguimos. Una vez realizada la frotación en la zona palmar de los dedos en forma circular, nuestras manos van a estar secas y van a estar seguras para poder realizar las otras actividades. Seguimos. Les he traído también el lavado de manos prequirúrgica con clorecidina alcohólica. El procedimiento se realiza aproximadamente de 1 a 30 minutos. Esto. Aquí está. Vamos a hablar del lavado de manos, higiene de manos con clorecidina alcohólica. Vamos a poner una solución aproximadamente de 5 cc de solución hidroalcohólica en las palmas de la mano. Acá vamos a sumergir nuestras puntas de los dedos de la mano puestas aproximadamente 10 segundos para que penetre la solución a toda la zona de las uñitas, de las yemas de los dedos. Vamos a extender la solución de la mano al antebrazo y hasta el codo en movimientos circulares. Vamos chicos, vamos a pensar que estamos nosotros en el servicio, estamos con el codo, vamos a sacar la solución alcohólica, lo vamos a frotar, ¿no es cierto?, en la zona de la palma de las manos. Esto lo vamos a seguir en forma circular, de la muñeca al antebrazo y hasta el codo en movimientos circulares. Eso lo vamos a hacer aproximadamente de 3 a 4, de 20 segundos. Esto lo vamos a hacer hasta que nosotros hagamos sentido que se haya evaporado la solución alcohólica de clorecidina. Lo vamos a realizar de igual forma en el otro bracito, ¿no? También vamos a coger 5 cc del antiséptico y vamos a también repetir los mismos pasos del anterior. Muñeca, antebrazo y codo. Esto lo vamos a hacer ahora, después lo vamos a frotar ambas manos. Vamos a colocar la solución alcohólica en las palmas de las manos, en la zona de la palma, ¿no? Con el dorso también y viceversa. Vamos a hacer la zona de entrelazado, lo vamos a entrelazar. Vamos a hacer la zona de los deditos, ¿no? Y vamos a hacer el pulgar y acá ya vamos a tener nuestras manos limpias para poder entrar a sala de operaciones. Este tipo de antiséptico no se enjuaga. Este antiséptico es específicamente para los cirujanos que realizan la segunda cirugía y que ya nos necesita el enjuague. Pero nosotros en la primera cirugía siempre tenemos que hacernos el primer lavado de 3 a 5 minutos, lo dicen en algunas. La primera lavada de manos es 5 minutos. La segunda lavada de manos puede ser de 3 minutos. Y cuando ustedes o cuando el cirujano también se puede lavar la mano con este tipo de clorexidina que no necesita enjuague. El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón. Este procedimiento que nosotros lo tenemos que realizar es cuando ingresemos del área negra, del área sucia al área limpia, que es el área gris. Acá nosotros tenemos que hacernos el lavado de manos de 40 a 60 segundos. ¿Y cómo lo vamos a iniciar? Vamos a mojarnos la mano, ¿no? Vamos a aplicar suficiente jabón para cubrir todas las superficies de nuestras manos. Vamos a frotar palma, las palmas de las manos entre sí. Vamos a frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos. Y esto lo vamos a hacer viceversa. Vamos a frotar las palmas de las manos entre sí y vamos a entrelazar los dedos de las manos. Vamos a frotar el dorso de los dedos con las manos puestas, manteniendo unidos los dedos siempre. Ya vamos a utilizar el dedo pulgar, la zona de la palma. Vamos a enjuagarnos las manos con el agua. Vamos a secarnos. Ojo, acá es donde la mayoría de personas contamina el lavado de manos con agua y jabón, porque desechan el papel directamente al tacho descartable, al tacho de basura, que tiene que ser siempre, ojo, en bolsa negra porque es papel, y después con la mano limpia cierran el caño. Si ustedes realizan esta acción, estamos contaminando todo nuestro lavado de manos que lo hemos hecho tan bien. Por ello es importante. Retiran la toalla y con esa toalla se secan las manos y con la misma toalla van a realizar el cierre del caño. Y de ahí, posteriormente, lo eliminarán en el tacho de basura, en el tacho de bolsa negra. Ahora, esta es la técnica de manos quirúrgicos, ¿no?, con el jabón antiséptico. Este tipo de cirugía se va a utilizar, se va a durar de tres a seis minutos. En algunas literaturas dicen cinco minutos, ¿no? Este es el lavado de manos que van a ingresar con este lavado de manos a la zona blanca, a la zona limpia, también llamada zona estéril, ¿no? Una de las que hay que destacar en este tipo de lavado de manos es que se va a realizar el lavado de manos de la muñeca, antebrazo y codo aproximadamente cinco centímetros por arriba del codo. Otra cosa, el enjuague va a ser de la parte de las manos de arriba en forma descendente. No podemos regresar nosotros, no podemos regresar este en una sola posición, de arriba hacia abajo. Una vez que hayamos terminado nuestro lavado quirúrgico, nosotros tenemos que pasar a la sala de operaciones manteniendo los brazos y los codos por encima de la zona intermamilar. Quiere decir esto, por encima de nuestro tórax. No podemos bajar las manos porque si no, contaminaríamos nuestro lavado quirúrgico. Posterior a ello, tenemos que secar nuestras manos con la técnica de la parte de las manos, muñeca, codo y antebrazo. Y de la parte distal de la otra toalla, vamos a coger y vamos a seguir secando en la misma forma que lo hemos hecho. Una vez realizado estos ocho procedimientos, vamos a tener las manos seguras para poder entrar a la sala de operaciones y poder estar en la zona estéreo. Ya, estos son los cinco momentos de lavado de manos. Siempre lo tengo que decir porque esto es tan importante que nos va a prevenir muchas enfermedades, tantas infecciones cruzadas, ¿cuál es el primer momento de lavado de manos? Primero, el primer momento antes del contacto del paciente. Segundo, antes de realizar una tarea aséptica. Tercero, después de estar en exposición de fluidos, de sangre, de secreciones, etc. Después de haber estado en el contacto con el paciente y al final después de haber estado en el entorno del paciente. Si bien es cierto, no vamos a estar lavándonos a cada rato con agua y jabón, pero sí tenemos el alcohol en gel que es un desinfectante que ya nosotros hemos visto cómo se realiza cada procedimiento. Vamos, de ahí ya les explico esta diapositiva. De igual forma. Esto es nuestra indumentaria. Una vez que nosotros ya nos hemos lavado la mano para la cirugía quirúrgica, que es un lavado de manos quirúrgico, el técnico de enfermería está circulando. El técnico de enfermería es el que va a realizar el procedimiento del atado del mandilón a todo el equipo quirúrgico. Muy aparte de ello, tiene que estar antes de que el equipo quirúrgico ingrese a sala de operaciones. Yo quiero que ustedes lo interioricen, chicos. Tienen que haber ingresado a sala, verificar qué cirugía se va a realizar, verificar que todos sus equipos biomédicos estén funcionando al 100% aspiración, equipo de electrocauterio, y que no falte ningún tipo de material e instrumental para la cirugía que se va a realizar. Vamos a hablar más adelante de algunas cirugías que se realizan para poder realizar toda la cirugía sin ningún evento adverso y que todo salga excelente, siempre y cuando manteniendo la seguridad del paciente. Ingresa el cirujano, la enfermera instrumentista o el técnico instrumentista, porque existen algunas clínicas, va a colocar la bata estéril. No olvidarse que toda la zona de la parte del pecho y de la parte de la cintura hacia arriba es zona limpia, zona estéril. La zona de la parte de la espalda donde ya el circulante le está atando la bata se le considera zona contaminada. Entonces, se le va a colocar el guante. Esta es una técnica abierta que lo coloca la enfermera al cirujano que está totalmente estéreo. Esa es la vestimenta que nosotros tenemos que utilizar dentro del área blanca, también el área quirúrgica. Ya hemos hablado de ello. Ahora, hemos hablado ya de cómo se inicia la asepsia. Ahora, hemos hablado de las técnicas asépticas, de las técnicas de asepsia, que son la antisepsia, el uso de desinfectantes. Hemos hablado de la desinfección, que es la desinfección de alto nivel que está incluido en la clorex, el glutaral de hido o el otoal de hido. Hemos hablado de los diferentes, lavado de manos. Hemos hablado de la vestimenta quirúrgica, que también es una técnica aséptica. Ahora, vamos a hablar de cómo el personal técnico va a preparar al paciente que va a ingresar a sala de operaciones. Es importantísimo. El ingreso debe ser lo más cercano a la fecha prevista de la intervención. ¿Cuándo empieza la fase de preparación del paciente? Va a ingresar cuando el paciente ya está programado para la cirugía. Entonces, diremos que el ingreso debe ser lo más antes cercano a la posible fecha prevista de la intervención. Excepto en algunos casos que requieren una preparación previa por protocolo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que priorizar en este retiro de joyas, adornos, prótesis? Así también como el maquillaje y la pintura de uñas. Tenemos que solicitar al paciente que se dé un baño. También puede ser con un jabón que tenga como composición la clorexidina 2%, ¿no? También se tiene que verificar si se le puede realizar el rasurado de la zona operatoria. En algunas zonas quirúrgicas sí se necesita hacer el rasurado. También esto va a ser indicado por el médico o lo va a hacer el mismo en intraoperatorio o lo hace el personal técnico antes de que el paciente ingrese hasta las operaciones. Eso va a depender del cirujano porque ha habido casos en que han hecho un rasurado muy pegado a la piel y lo que ha pasado ha lacerado la piel. Y eso puede ser un punto de partida para una contaminación de la herida operatoria. Hoy en día, por ello es que se ha minimizado el rasurado de ellos, de los pacientes. Pero en algunos casos es necesario. Se utiliza la aplicación de los antisépticos en la zona de intervenir, ¿no? Nosotros vamos a cubrir con un paño estéril esa zona. Vamos a cambiar la ropa de cama antes de enviar al quirófano se hace el tendido de cama con ropa limpia. También, si hay que realizar al paciente un sondaje, es una técnica invasiva, es aconsejable que se realice en la zona de quirófano. Sí, se aconseja también que la cama del paciente entre a la zona quirúrgica. Ya, vamos a desglosar toda esta parte de esta diapositiva. Primero, la preparación del paciente. La preparación del paciente, como ustedes lo pueden apreciar, es que tenemos que nosotros estar atento. Atento en este tipo de preparación del paciente es uno, el retiro de joyas. En algunos casos hay joyas que no se pueden retirar. Por ejemplo, los piercing o algunas personas que han ido con sus anillos de matrimonio que lo tienen 15, 20 años, que es difícil de retirar. En esos casos, ustedes reportan al personal que han realizado todas las maniobras para retirar ese tipo de joyas, pero no ha sido posible. ¿Qué hacen? Ingresan a la sala de operaciones con la joya y dentro, una vez sedado el paciente, utilizan, por ejemplo, de repente una kelly o un alicate para poder retirar ese tipo de joyas. También ha pasado que algunos pacientes tienen prótesis. Preguntar si es prótesis movible o prótesis fija. También ha sucedido que los pacientes han ido a la preanestesia y se le ha retirado la prótesis. Hay pacientes que tienen maquillajes permanentes. También eso tenemos que nosotros estar atento. Y tenemos que verificar que las uñas estén despintadas. Otra observación que tienen que ustedes realizar es el retiro de las uñas acrílicas. También es importante los lentes de contacto. Utilizan lentes de contacto, a veces no nos avisan. Y eso también tiene que ser retirado. Por favor, siempre estar presente, atentos en ese tipo de preparación del paciente. Y ya les hablé sobre el rasurado, que eso es condicional, indicado solo por el cirujano. Bueno, acá también vamos a también otra cosa que me estaba olvidando decir. Es una cosa muy importante que la pregunta lo hacen ustedes. El técnico de enfermería es si el paciente ha ingerido algún alimento. A veces los pacientes no nos dicen que han tomado agua, han comido algún tipo de galleta, porque a veces ellos mismos por lo mínimo tienen que tener seis horas de reposo gástrico. Porque si no tiene seis horas de reposo gástrico una vez anestesiado, el paciente va a vomitar y se puede aspirar y puede llegar a hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por ello es importante la entrevista que ustedes le realicen al paciente. Vamos a hablar también acá. Si el doctor indica, por ejemplo, sondaje vesical, lo ideal es hacerlo en zona intraoperatoria porque el paciente ya va a estar anestesiado y no va a tener ese dolor y esa sensación un poco incómoda de que le coloquen un catéter colmeato, ¿no? Es doloroso. Entonces, por ello se aconseja hacerlo en zona operaciones, salvo que el médico indique que tiene que cuantificar la diuresis o de repente es una paciente que necesita, por ejemplo, una cirugía necesaria, la paciente ingresa a la operación ya con su sonda vesical. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la presión arterial y lo que queremos es que la paciente haga diuresis para que pueda nivelarse la presión. Vamos, seguimos. Estas son las diferentes regiones a preparar según la intervención que se va a realizar. El técnico de enfermería, como lo dice en algunas organizaciones de manual de funciones, realice el lavado de la zona operatoria y ustedes tienen que saber cuál es la técnica para no contaminar la herida operatoria y este es un procedimiento aséptico. ¿Con qué? Con desinfectantes. Vamos. Y también detergentes. Acá podemos observar que hay para diferentes tipos de cirugías, cirugías de tórax, cirugías de traumatología, de cirugía, de ginecología, de diferentes tipos de cirugías que se van a realizar. Vamos. ¿Pueden ustedes observar? Observen, chicos. Diferentes tipos de posiciones, de litotomía, de prono. Me parece Carolina, Vilca, Danyomira, Liz. Vamos a hablar de, ahora vamos a hablar de las diferentes posiciones también. Bien, es básico, este, chicos, que ustedes sepan colocar al paciente en la posición de la cirugía que se va a realizar. Para ello vamos a, a ver, ¿qué hacemos? Estas son las técnicas asépticas, antisépticas. Primero, ¿qué es el baño del paciente? Si el paciente ingresa al servicio para que ingrese a la cirugía, lo primero que nosotros tenemos que decir es que se dé un baño. Y vamos a enfatizar la zona en lo que él se va, donde va a ser la cirugía a realizar. Si es en la zona abdominal, enfatizar que se haga un buen lavado en esa zona. Si es en la zona del miembro inferior o miembro superior, enfatizar también que se haga un buen cepillado, un buen cepillado en esas zonas. Vamos después a hacer el rasurado. El rasurado, como yo les menciono y les digo, tienen que tener mucho cuidado. Acá, el que realice el rasurado tiene que evitar lesionar la piel. Y esta, pues, ya es la desinfección de la piel. Acá están utilizando la yodopovidona al 10%. Es un antiséptico, como les dije, de amplio aspecto, ¿no? Que elimina bacterias, virus, hongos, pero no las esporas. Tiene un efecto residual aproximadamente de dos a tres horas. Vamos, seguimos. ¿Cuáles son los ítems para un rasurado? Eso lo tiene que realizar un personal entrenado. El personal entrenado tiene que realizar este procedimiento. Ojo, esto no se puede realizar un día antes o cuatro horas antes. Esto se realiza dos horas antes del procedimiento, ¿no? El área de rasurado debe ser determinada por el cirujano. Si el cirujano va a realizar una toracotomía o una cirugía de tórax o una cirugía de corazón, no le vas a rasurar, pues, el abdomen. Eso lo tiene que delimitar el cirujano. Ya, normalmente en las cirugías de corazón, el que realiza el rasurado es el médico en intraoperatorio. Pero en algunas zonas, como la zona del abdomen, de la pelvis, ¿no? Eso lo realiza el técnico de enfermería. Porque son, al momento, antes de hacer el lavado, él realiza el rasurado. El bello debe retirarse siempre en dirección a su crecimiento. Al rasurar, tenemos que tensar la piel en dirección opuesta a la dirección del rasurado. Enjuagar y secar cuidadosamente el área. Tratar de no lacerar, lacerar, por favor. La preparación de la piel, importante. Para nosotros, realizar este procedimiento, vamos a tener que realizar primero la limpieza y la desinfección del área quirúrgica. Esto se va a realizar al paciente en el quirófano. Primero se hace el baño, pero ya, una vez ya realizado el baño, nosotros vamos a realizar la desinfección de la piel, ¿no? Eso, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, evitar o disminuir el riesgo de infección durante el procedimiento. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que tener preparado? Tienen que tener sus guantes estériles, su riñonera, sus compresas y su solución llorada. Nosotros utilizamos, nosotros colocamos estos equipos y estos insumos en una mesita de mayo. Abrimos nuestra riñonera, lo abrimos con mucho cuidado para no contaminar en el interior. En la riñonera, lo desgloso, se desglosa uno para colocar la solución llorada y el otro para colocar las compresas, ¿no es cierto? Y nuestros guantes estériles. Esto es el equipo básico para realizar la preparación de la piel. Si nosotros vamos a colocar una sonda Foley, tenemos que tener listo en nuestra mesa de mayo. La sonda Foley es un procedimiento invasivo que lo coloca la enfermera, pero ustedes lo van a asistir a la enfermera. ¿Cómo? Colocando en una mesa de mayo, por favor chicos, eso lo tienen que saber. Guantes estériles, dos, porque uno va a ser para el lavado de la zona perineal y el segundo va a ser para la zona genital y perineal. Y el segundo va a ser para colocar la sonda estéril, que es un dispositivo estéril. Y van a tener que obtener dos riñoneras, uno donde van a colocar el agua para poder fijar, la enfermera va a poder colocar y fijar la sonda inyectando cloruro de sodio al ensuflador, al bolito que es componente de la sonda Foley. Y van a necesitar gasas, van a necesitar la yodopovidona al 8.5% que es en espuma y van a necesitar que ustedes, si es una cirugía cesárea, con lo que ustedes tienen que colocar el paciente, tienen que abrir las piernas para dar el espacio adecuado para que la enfermera introduzca la sonda Foley. Lo que ustedes tienen que hacer después de haber colocado la sonda Foley es fijar la sonda Foley para que ello no se caiga, no tenga un, no esté tirante y tenga una adecuada colocación. Ojo, para la preparación de la piel se va a necesitar guantes, riñoneras, gasas y solución yodada. Para la colocación de la sonda Foley van a necesitar guantes estériles 2, van a necesitar riñoneras, van a necesitar compresas, van a necesitar cloruro de sodio, van a necesitar yodopovidona al 8.5% en espuma o van a necesitar también sugerinca de 20cc. Eso es lo que necesitan ustedes para la colocación de la sonda Foley, para asistir a la colocación de la sonda Foley y ustedes sí tienen que tener todo esto preparado para que ustedes hagan el lavado a la zona operatoria. Vamos a colocar, ¿cuál es el procedimiento? Coloquen al paciente en la posición correcta. Si es una posición para un legrado uterino, ustedes van a colocar al paciente en una posición de litotomía con las piernas abiertas. Vamos a exponer el sitio operatorio y ustedes tienen que ajustar la luz en la zona que van a lavar. No, después, esa zona siempre tiene que estar bien iluminada, porque si van a colocar la sonda Foley, ustedes inmediatamente colocan la luz en la zona genital, ¿no? Tenemos que abrir nuestro equipo, nuestra riñonera, tenemos que hacernos el lavado de manos antes de realizar todo procedimiento al paciente. Y hemos hablado los cinco momentos. Ya. Antes de ello, antes de empezar a hacer, vamos a poner un video muy bonito que les he encontrado para que tengan una yaide para poder ya sellar todo lo que hemos hablado. Ya, les voy a dar, ¿qué horas son? Vamos a iniciar con el video. Quisiera saber si se puede escuchar, visualizar. Una vez que el paciente está anestesiado... Gracias. Posición. Gracias. Te quiero ver, a ver, vamos a ver. Gracias. Chicos, ¿se está reproduciendo el video? ¿Lo pueden ver? Por favor, necesito que respondan. Gracias. Gracias. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. Listas para ser usadas que contienen todo el material necesario. La preparación de la piel comienza con La evaluación previa del sitio de preparación es necesaria Cualquier nación o búsqueda en la piel debe documentarse En la historia de la piel del paciente Si el área de preparación está muy contaminada Con sustancias, resistividades, líneas, puentes y tratas El sitio se limpia y no cruzadimiento separado Antes de iniciar la pintura, prepara el material sobre una mesa Gracias por ver el video Use una gasa por vez al pintar el sitio La preparación se realiza, ¿no? No se escucha, bueno, yo lo voy a estar explicándoles entonces ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? Para poder explicarles yo el procedimiento Por favor Quisiera que me respondan si se escucha o no Seguimos entonces Acá lo que se está realizando es la asepsia La asepsia de la zona a operar Donde van a realizar la incisión quirúrgica Están utilizando un antiséptico Un antiséptico al 10% O una yodopovidona al 10% Y están realizando la asepsia de la piel Seguimos Comenzando por el sitio de la incisión Y moviéndose hacia afuera A medida que el área pintada se extiende No vuelve a pintar el área que ya ha sido preparada Cuando la gasa alcanza la periferia del límite de la preparación Descártelo Cualquier área que esté muy colonizada con microorganismos Un área contaminada Como una colostomía Úlceras cutáneas O un cuerpo extraño Debe prepararse con gasas nuevas Una vez pintada el área sin cutáneas Después de pintar Se usa una gasa grande O una toalla estéril Para secar el jabón En la preparación de los tiempos La solución antiséptica Se aplica en el sitio quirúrgico Después de limpiar el sitio Se sumergen gasas nuevas En la solución de preparación Y se escurre el exceso Comience con el sitio de la incisión Y aplique la solución En un movimiento circular Desde el sitio hacia la periferia Luego se usan los mismos principios Que cuando se pinta un área limpia La solución de preparación Se deja secar al aire La solución de preparación La solución de preparación El proceso de los campos es el de botarla entre tirada u otra hombra de la zona. No sé una manera cuando el material se entroca el cambio de la zona y el campo. Te perdiste. La situación es la de la libertad. Un tiempo con discapacidad. Colocados los campos, debe establecer el campo estéril. Las mesas ya vestidas con campos estériles y materiales se vuelven hasta una posición cercana a la silla. Y el equipo quirúrgico comienza a trabajar en el área estéril. Los cambios son largas cámaras de material impermeable o de tela diseñada para acomodarse a los contornos del cuerpo. Proporcionan una gran superficie estéril sobre la cual trabajar. Ya no se ve bien el video. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a arreglarlo. A ver, vamos a arreglarlo. La reposición de la piel se realiza inmediatamente antes de comenzar la cirugía, una vez que el paciente está anestesiado y en posición. El sitio quirúrgico y un área amplia alrededor de este se limpian y se fincan con solución antiséptica. La piel no puede estabilizarse, pero el número de bacterias puede reducirse significativamente con la limpieza o la pintura antiséptica sobre ella. Solo los agentes antisépticos aprobados para el uso sobre la piel pueden usarse para la preparación. En general se usan cinco antisépticos. Yodoforma, gluconato de clorexidina, triclosan, paraclorometaxileno, alcohol. Antes de la preparación de la piel, los materiales deben recolectarse y colocarse sobre una pequeña mesa de preparación cerca del paciente. La preparación se realiza respetando la técnica acérdica. Se usan guantes estériles y todo el material debe ser estéril. Hay bandejas comerciales listas para ser usadas que contienen todo el material necesario para la preparación de la piel. La preparación de la piel sigue un protocolo prescrito. Antes de comenzar la preparación, debe colocarse el equipo necesario sobre una mesa pequeña y abrir el envoltorio externo usando la técnica estéril. El envoltorio estéril externo se pliega sobre la mesa y se establece un campo estéril. La persona encargada se coloca los guantes usando la técnica abierta. La solución de preparación se pierde en una cubeta y los demás materiales se colocan sobre la mesa. Cuando se planea más de un procedimiento durante una cirugía, el circulante debe preparar cada sitio por separado usando diferentes equipos de preparación de piel. Las gasas quirúrgicas se reservan para la cirugía y no deben usarse para la preparación de la piel. Cada una de las especies se encuentran. Las gasas quirúrgicas tienen una tira radiopaca o detectable en el de la medicina. Las gasas espanas se desechan el punto de la medicina y los demás materiales. Las gasas espanas se desechan el punto de la medicina y los demás. Pero no se puede capacitar. Antes de comenzar la preparación, el cirugía quirúrgico y el procedimiento debe ser confirmado por el equipo. Hay dos métodos para preparar la piel. Un método es usar una solución antiséptica a favor de usar, seguida de una cubierta antiséptica. El otro es usar solo la solución antiséptica. El tipo de solución usada depende de las preferencias del cirugía. Durante los procedimientos realizados con anestesia general, es importante respetar el dolor del paciente y proporcionar una breve explicación del procedimiento antes de iniciar la preparación. La preparación de la piel comienza con la evaluación previa del sitio de preparación es necesaria. Cualquier tensión o ulcera en la piel debe documentarse en la historia clínica del paciente. Si el área de preparación está muy contaminada con suciedad, restos tisulares, químicos industriales o cuerpos externos, de sitios de limpia en un procedimiento separado antes de iniciar la preparación. Prepara el material sobre una mesa pequeña acerca del paciente. Se veía que es una pequeña cantidad de solución que se aplica en la pantalla de la contaminación. Suberta la gasa para pintar y la solución antiséptica le exprema el exceso. Use una gasa por vez al pintar el sitio. La preparación se realiza en un patrón circular, comenzando por el sitio de la incisión y moviéndose hacia afuera. A medida que el área pintada se extiende, se vuelve a pintar el área que ya ha sido preparada. Cuando la gasa alcanza la periferia clínica de la preparación, se escapa. Cualquier área que esté muy colonizada con microagulismos, una área contaminada, como una colostromía, úlceras cutáneas o un cuerpo extraño, debe prepararse con gasas nuevas una vez pintada el área secundaria. Después de pintar, se usa una gasa grande o una toalla estéril para secar el cabrón. La preparación en dos tiempos, la solución antiséptica se aplica en el sitio quirúrgico después de limpiar el sitio con jabón. Se sumergen gasas nuevas en la solución de preparación y se escurre el exceso. Comienza con el sitio de la incisión y aplique la solución en un movimiento circular desde el centro hacia la periferia. Luego se usa los mismos principios que cuando se pinta un área limpia. La solución de preparación se deja secar al aire. La colocación de campos se realiza inmediatamente después de preparar la piel. El propósito de los campos es establecer un área esteril amplia alrededor del sitio quirúrgico. Los campos actúan como barreras entre objetos no estériles y el campo estéril. Le permiten a la equipo trabajar con una relativa libertad sin riesgo de contaminar la piel. Una vez colocados los campos, queda establecido el campo estéril. Las misas ya vestidas con campos estériles y el material se mueven hasta una posición cercana al paciente. El equipo quirúrgico comienza a trabajar en el área estéril. Los campos son labios sábados de material inferiante o de tema diseñado para informarse a los contornos de la piel. Proporcionan una gran superficie estéril sobre la cual trabajar y una barrera para separar la piel no quirúrgica y no estériles del cuerpo del paciente. Los campos estériles también proporcionan una barrera contra la humedad entre el consciente y el campo estéril. La colocación de campos para un procedimiento quirúrgico es un proceso de conducción. Cada campo se coloca en alrededor del sitio quirúrgico, en un modo particular y en cierta orientación. La colocación de campos en el abdomen es una de las técnicas más comunes y puede usarse en muchos procedimientos quirúrgicos que involucran la enfermedad abdominal. Para establecer un árbol redondo en el sitio quirúrgico, se usan grandes campos quirúrgicos absorbentes. Estos campos están plenados por un borde antes de ser colocados sobre el paciente. Enmarcar la incisión significa colocar los campos de esta manera que cae una área de la medición. El área de la medición se llama penetración. El tipo de secuario no es como droga. No para así se usa un campo desechado. El campo de incisión plástico en general se usa sobre todo el sitio quirúrgico y encima de los campos y encima de todo tipo de campo en la penetración para la incisión. El campo de incisión estéril está cubierto con un adhesivo de un lado y puede estar impregnado con un antiséptico. El campo viene paquetado con un papel de largo adhesivo. Todo el campo, incluido el papel de protección del lado adhesivo, tiene plegado y contenido con el contorio plástico. Durante la colocación se retira el papel de largo adhesivo y se colobra el campo del lado de la visión. El campo no debe doblarse ni negarse consigo mismo. En general, el instrumentista y el cirujano son los que juntos colocan el campo. El último campo a ser colocado es el superior, también llamado campo de procedimiento o campo de especialidad. Los campos de especialidad están pegados en forma de guarda y en abanico. Debe colocarse correctamente sobre el sitio quirúrgico antes del desplegado. No puede recolocarse una vez posicionado. Así que el procedimiento debe realizarse correctamente en una sola vez. La penetración se centra sobre el sitio de decisión. El campo se despliega sobre el cuerpo del paciente. Una vez colocados los campos, si ha quedado algún área descubierta, debe ser cubierta con campos adicionales, ya sean campos chicos o campos muy grandes. Las letras de la asistencia deben respetarse durante la colocación de campos. Al colocar los campos, visualiza el contorno como si tuviera dos superficies horarias. Un lado es de contacto directo con el paciente y el otro con superficies no estériles. El lado quirúrgico solo puede entrar en contacto con otras superficies estériles, como los cuadros o el instrumental estéril. Este principio respeta las reglas de la asepsia. Las siguientes recomendaciones apoyan los principios de asepsia y seguridad al colocar los campos. Manipule los campos con la menor cantidad de movimientos posibles. Esto reduce el riesgo de contaminación y evita la liberación de partículas que pueden convertirse en vehículos de las partículas. Cuando colocamos, no toque al cuerpo del paciente o ninguna superficie no estéril. Permanezca a una distancia segura del paciente para evitar la contaminación de su mano. Una vez colocado un campo, no cambie su posición ni lo muerda. Para proteger sus guantes durante la colocación de campos, provee el golpe y el golpe sobre su mano. Esto formará una propuesta. Coloque el campo y suelta y lo ves, manteniendo su mano sobre el alas de el campo. Use solo pinzas de campo, no penetrantes para eliminar el campo. Un orificio en el material permite el pasaje de bacterias, igual con la cantidad de campos. Cuando se engraban los campos a la piel, el área engrafada debe cubrirse con un campo impermeable de placer. Una vez colocado un campo, cualquier porción de caiga más allá del borde de la mesa de operación se considera correcto. Si se sospecha que un área del campo está contaminada, puede ser cubierta con un campo impermeable. Una vez que se ha colocado un campo, las muertes se contienen en todos los peligros. No pasa con el suelo de los peligros a la piel, no pasa con el suelo de los peligros a la piel, no pasa con el suelo de los peligros a la piel, no pasa con el suelo de la contaminación. Si es posible, use solo campos impermeables. Los campos con bolsillos y sistema de seguridad se usan en el campo, si los que se han llegado a la piel, no pasa con el suelo de la piel. Si salen, pueden provocar una contaminación por permeación. Planifique de antemano. Verique los procedimientos del cirujano al comienzo del caso, y coloque los campos en la mesa auxiliar en el orden inverso al que van a ser aplicados. Tenga campos estériles extra disponibles. Una vez colocados los campos, ubique el electrovisturí y las cámaras de aspiración son... Acá se está realizando... Acá, vamos a retroceder un poquito. En esta parte de acá, un ratito, esperen, vamos a arreglar esto. En este procedimiento que está realizando, acá ustedes tienen que poner mucha énfasis, ¿por qué? Porque ustedes son las que van a recibir el corrugado de aspiración y van a recibir de la parte distal la extensión del lápiz electrocauterio. Ustedes tienen que colocarlo, eso, al electrovisturí y el corrugado a la aspiración. Eso es el labor del técnico de enfermería con su función de circulante. El enfermero instrumentista y el cirujano va a colocar los manubrios en la sialítica. La función de ustedes es colocar esta sialítica en la herida operatoria. Vamos. Esos manubrios son totalmente estériles. Tienen que ustedes prender la luz de la sialítica para dirigir en la herida operatoria. Esta es la colocación de los campos en los miembros inferiores. Como ustedes pueden ver, este tipo de colocación de campos normalmente lo hacen en cirugías de traumatología. Puede ser una artroscopía de rodilla, una reducción cruenta, más osteosíntesis de colocación de plaquitas o tornillos debido a una fractura. Se utiliza este tipo de técnicas. Con el ayudante, con el médico asistente, colocan y fijan y delimitan la zona que van a operar. Ahí está. Mientras tanto, el circulante que está cogiendo el miembro inferior se queda todavía siempre alejado de la zona estéril para no contaminar hasta que el cirujano pueda coger el miembro inferior y colocarlo en una zona segura. Ellos todavía están delimitando la zona a la zona a la que van a operar. Posterior, agarran, como ustedes pueden ver, una botita y recién se suelta. No se contamina. No están contaminando la herida operatoria. Y en algunos casos colocan una venda, le colocan una venda como para fijar y no se pueda soltar esta bota. Y cubren con un campo fenestrado grande o llamado también poncho. Con eso, con este campo quirúrgico ya está cubierta toda la zona operatoria para operar con toda seguridad. Y seguimos con la exposición. Gracias. Bueno, en el video anterior se pudo observar todas las técnicas asépticas que se realizan cuando un paciente está en intraoperatorio. Desde la colocación de campos quirúrgicos, desde la colocación de los conectores como son la conexión de aspiración, la colocación de lápiz de electro, la colocación de los manubrios para las dialíticas. Todos estos procedimientos lo hace la enfermera instrumentista, pero por la parte de afuera, la zona no estéril, está el técnico de enfermería realizando la conexión de estos dispositivos. Otra técnica importante es que ustedes tienen que estar bien atentos cuando se realiza todo este procedimiento. Vamos. Ya hemos hablado, ahora vamos a hablar de desinfectar la preparación de la piel, el procedimiento. Bueno, colocamos al paciente en una posición correcta de acuerdo a la cirugía que se va a realizar. Vamos a exponer el sitio operatorio y vamos a ajustar la luz del techo, también llamada sialítica, para que se pueda iluminar toda la área a operar. Tenemos que abrir el equipo completo, con mucho cuidado, delimitando siempre los procesos y principios de esterilidad. Lavemos la mano con técnica quirúrgica. Vamos a colocarnos los guantes estériles y vamos a tomar una pequeña compresa o gasa y lo vamos a impregnar con todo el jabón quirúrgico, ya sea con clorexidina o ya sea con yodopovidona. Y vamos a empezar a limpiar la zona operatoria de forma circular, desde el área de incisión hasta las partes periféricas, en forma circular hacia afuera. Vamos a descartar esa primera compresa o esa primera gasa y vamos a, de nuevo, a colocar otra compresa y lo vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a empezar de la línea de incisión hacia afuera en forma circular. Nunca regresar a la zona operar porque si no estaríamos contaminando toda la zona operatoria. Con una compresa doblada a lo largo, vamos a retirar todo el jabón. Y la forma correcta de retirarlo es de arriba hacia abajo, de derecha, después izquierda. Esto es lo que tenemos que repetir tres veces, ¿no? Para una cirugía abdominal tenemos que limpiar el ombligo. Ustedes saben que el ombligo es la zona más difícil de, es una zona que es muy difícil de realizar una limpieza exhaustiva. Es por ello, cuando se realiza la cirugía, se la paroscopía, donde tiene que ingresar el trócar en la zona del ombligo, que es denominada T1, lo que se utiliza son hisopos, hisopos que los remojamos en el jabón antiséptico y hacemos movimientos circulares para poder sacar o retirar toda la suciedad que se pueda acumular en esa zona. Aquí vamos, una nota muy importante. Para las cirugías de miembros inferiores o miembros superiores, deben mantenerse en alto hasta que el cirujano reciba los campos estériles. Es como nosotros hemos visto en el video anterior, como los cirujanos limitan la zona operar y un personal está cogiendo el miembro inferior hasta que el cirujano principal coja el miembro superior sin contaminarse. En ese momento ya está totalmente estéril para que se realice la cirugía. Esa es la preparación del área quirúrgica, alumnos. Supongamos, esta cirugía va a ser una cirugía en la zona abdominal. Puede ser una hernia epigástrica, puede ser una laparotomía exploratoria, puede ser una apendicectomía convencional, puede ser una colisistectomía convencional, puede ser una prostatectomía. Nosotros tenemos que delimitar esta zona operar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la limpieza quirúrgica, que en algunas, según el manual de organización de funciones, el técnico de enfermería lo puede realizar, es colocando. Ya nosotros hemos desglosado y hemos visto cuáles son los insumos que ustedes tienen que tener. Volvemos a repetir, porque esto es muy importante. Uno, la riñonera. Dos, las gasas o compresas. Tres, los guantes estériles. Y cuatro, la solución antiséptica a utilizar. Una vez teniendo todos estos insumos en nuestra mesa de mayo, vamos a proceder a realizar el lavado quirúrgico. Si es esta zona, vamos a delimitar. Esta es la zona operar. Vamos a coger una gasa y vamos a hacer limpiezas. La limpieza en forma rotativa, en forma circular, de adentro hacia afuera, como ustedes pueden apreciar. La dirección adecuada para la preparación se inicia desde el sitio de la incisión y se continúa hacia la periferia, con movimientos circulares, movimientos rotativos, ¿no? Ahora, vamos a seguir a otra. Vamos a seguir ahora la limpieza quirúrgica o el lavado quirúrgico de las diferentes especialidades. Pueden ser cirugía plástica, cirugía ginecológica, cirugías digestivas, cirugías oncológicas, cirugías de traumatología, cirugías de cardiovascular, neurocirugías, cirugías de cabeza y cuello, etc. También cirugías, hay también la limpieza para cirugías nasofaringes, para cirugías de tiroidectomía. Ahora, vamos, seguimos. Estos son los procedimientos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una paciente con el grado uterino, una paciente con cesárea, una paciente con una histerectomía laparoscópica, que van a retirar el útero por la zona vaginal, la posición tiene que ser en posición de litotomía, ¿no? La posición con las pierneras, con las manos juntas, ¿no? Vamos a ver. Para proceder, abrir nuestro campo estéril para el lavado. Un ratito. Para poder nosotros realizar. No quiere avanzar. A ver, espérense, espérense un ratitito. Ya lo arreglé. Esas son las diferentes, vamos a ver ahora las diferentes posiciones para las diferentes cirugías que se va a realizar. Voy a nombrar algunas de ellas porque son las que se utilizan, las cirugías que hay con mayor frecuencia. ¿Qué son? Uno. ¿Cuáles son los insumos que nosotros tenemos que realizar? Vamos a volver a indicar esto porque esto sí es muy importante. Se procede a abrir el campo estéril y tenemos que realizar la colocación de nuestros guantes estériles. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestras gasas, nuestras riñoneras, nuestra solución antiséptica. Hacer el lavado con gasas separadas en forma descendente, siempre de forma descendente. Desde la pubis al periné, lavando primero los labios menores y la línea media. Este tipo de lavado se va a realizar cuando la cirugía va a ser por zona vaginal. Puede ser un negrado uterino. Entonces, ¿qué vamos a lavar? Vamos a lavar primero la vulva, la pubis y luego el periné del lado del tercio superior de los muslos y de las áreas adyacentes del muslo vasto externo. Vamos a ver las áreas a preparar según el procedimiento quirúrgico. Como pueden observar en esta imagen, el equipo quirúrgico, como vuelvo a enfatizar, en el transcurso de las cirugías, lo que ustedes tienen que estar atentos, chicos, es a la colocación de la luz, como pueden observar en la imagen donde estoy indicando el puntero, la sialítica o luz de techo, que tiene que estar directamente a la herida operatoria. A veces en el transcurso de la cirugía ellos llegan a moverse o de repente necesitan los cirujanos visualizar en otro lado de la herida operatoria y ellos ustedes tienen que estar atentos. Por favor, no olvidarse que la zona de la espalda no es una zona estéril, solo la zona de la parte delantera hacia la cintura es zona estéril. Vamos. Vamos a hablar ahora de las zonas donde ustedes tienen que hacer el lavado. Por ejemplo, tenemos una cirugía de columna llamada también una laminectomía, puede ser una hernia discal, puede ser una... Vamos a hablar de las cirugías que en mayor número se hacen, son las laminectomías. Cuando el paciente ingresa de la preanastesia o también llamado preso, vamos a nosotros verificar el estado del paciente. ¿Qué hace el técnico de enfermería? Verifica que el paciente tenga su brazalete de identificación. Verifica que el paciente tenga, si es alérgico, su brazalete de alergia. En otros lugares ponen el brazalete rojo cuando es alérgico, en otros lugares le ponen el brazalete amarillo. Por ejemplo, en sala de operaciones del Hospital Santa Rosa, donde yo laboro, colocamos el brazalete rojo cuando es paciente con algún tipo de alergia. Pero en la clínica, también donde laboro, colocan, colocamos, o coloca el personal técnico un brazalete color amarillo. Pero sí, el brazalete de identificación tiene que estar, y ustedes tienen que estar observando. También, otro tip, también tiene que estar ustedes, como les vuelvo a repetir, que no tengan anillos, joyas, lentes de contacto, prótesis central, que tengan las ollas totalmente limpias. ¿Por qué? Las cirugías de la minectomía, o cirugías de hernia, o cirugías de columna, en algunos casos son cirugías largas, dependiendo la hernia a eliminar, a la hernia a extraer. Por ello, ustedes tienen que tener presente siempre la, tienen que tener presente también ustedes la, tienen que verificar la edad del paciente. Si el paciente es un paciente destructido, entonces tenemos que aplicar, hay unos insumos médicos que se le coloca a la piel del paciente para evitar las zonas de presión. Entonces, una vez que nosotros ya hemos ingresado, hemos revisado a nuestro paciente, hemos vendado los miembros inferiores, hemos colocado el gorro, hemos colocado las botas, hemos identificado al paciente, hemos brindado confort al paciente, lo vamos a pasar a sala de operaciones. Siempre y cuando, nunca se olviden, chicos, cuando ustedes pasen a un paciente a sala de operaciones, verificar que la sala de operaciones esté, ya esté en la sala del anestesiólogo, esté el equipo quirúrgico, que es la enfermera, la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, el técnico circulante, y también el equipo multidisciplinario de salud. Una vez que ustedes verifiquen, indiquen, vamos a pasar al paciente. Entonces, el médico anestesiólogo le dice, pásalo, porque ya el médico ha probado su máquina. Ha sucedido. Y les comento esto para que ustedes tengan, como mi experiencia, les quiero comentar para que ustedes estén, ya estén precavidos. Un día, ingresó a sala de operaciones, un paciente COVID, no hace mucho, hace poco no más, un paciente COVID que iba a ser postoperable cesárea. Lo pidieron al paciente, el personal técnico también apoyó al traslado del paciente, la enfermera llegó a sala, recién coordina con el anestesiólogo, el anestesiólogo baja, se molestó porque no había verificado el funcionamiento de su máquina de anestesia. Baja el doctor, el ginecólogo a hacer la cesárea. Bueno, la paciente ya había pasado. Cuando vamos a llamar al neonatólogo, el neonatólogo tenía una emergencia con un recién nacido que se había puesto en malestar de salud y no iba a poder bajar a la cesárea, que iba a bajar dentro de dos horas. Entonces, esto fue una mala coordinación, una mala comunicación en equipo. Por ello es importante que el personal que va a ingresar al paciente ya tenga la autorización de que el paciente pasa a sala de operaciones, que todo el equipo esté completo, que todos los insumos estén completos, que todos los equipos estén completos para que no haya este tipo de retraso. Entonces, ingrese el paciente a sala de operaciones, va a ingresar en su camilla. Ojo, siempre con las barandas elevadas para evitar cualquier tipo de caída. El médico anestesiólogo lo va a intubar en la camilla que ustedes han ingresado. Posterior a la inundación, lo van a colocar de cúbito ventral porque la cirugía va a ser en la columna, como su nombre lo dice, la aminectomía, cirugía de columna. Y las, puede ser dorsal, de la columna vertebral en las zonas dorsales, puede ser en las zonas, perdón, en las zonas cervicales, en las zonas dorsales, que en las zonas lumbares. Para ello, el paciente se tiene que colocar de cúbito ventral. ¿Cómo es el lavado de zona operatoria? El lavado de zona operatoria es toda la zona operal. En este caso, ustedes tienen que enfatizar el lavado quirúrgico en la zona operal. Si es en la L4 y en la L5, ustedes tienen que enfatizar en las vértebras lumbares de forma circular, ¿no es cierto? Después pasar a la zona del homóplato y en el músculo vaso externo. Cuello, espaldas y axilas. Ese es el lavado quirúrgico de este tipo de cirugías. Seguimos. Esta es una cirugía de toracotomía, también llamada lobectomías, también puede ser una toracoscopía, puede ser una toracotomía, que es abierta, y una toracoscopía, que es con video asistida, ¿no? También hay cirugías del corazón, donde se tiene que abrir toda la parte del tórax, del esternón se abre. Hay cirugías. En este tipo de cirugías de la toracotomía, acá sí, el médico es el que realiza el rasurado de la zona operatoria. Él mismo lo realiza. Ustedes tienen que tener ya sus dispositivos para poder realizar este tipo de rasurado. Se lava la zona operatoria, sí, la zona operaria es la zona del tórax, se comienza a lavar en movimientos circulares, nunca regresando a la herida operatoria porque estaríamos contaminando. ¿Cuál es la colocación de este paciente? La colocación es de cúbito dorsal, de cúbito supino. Acá en las cirugías del cuello también puede ser como, por ejemplo, la tirodectomía, el quiste de tirogloso. Este es el área quirúrgica que se va a lavar. Se lava la mandíbula, el cuello, la nuca y la parte superior del tórax. ¿Por qué? ¿La zona operar cuál es? La zona del cuello. ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo se llama el esternocleidomasoideo. Esta es la zona que se va a lavar y se va a enfatizar, la zona del cuello. Pero tienen que ustedes extender el lavado hacia las mandíbulas, hacia la zona intermamilar con la solución yodopovidora al 7.5% o de lo contrario, si también puede ser alérgico, se utiliza la clorexidina y si también es alérgico a la clorexidina, ya hemos estudiado que se puede utilizar el alcohol. Esta es una cirugía de mastectomía. ¿Qué zona se va a lavar? Dependiendo, hay cirugías que son mastectomía bilateral o también es una cuarentectomía que se puede realizar en la mama derecha o en la mama izquierda. A ver, les pregunto, si es una mastectomía en la mama derecha, ustedes, ¿en qué lugar van a colocar la placa neutra? En el lado izquierdo, en el homóplato izquierdo, en la escápula izquierda, no pueden colocar la placa neutra en la mama que van a operar. Tienen que buscar siempre la comodidad del cirujano. Entonces, tienen que colocar la placa neutra en el otro lado. Y si van a ser bilateral, van a ser en las dos mamas, ustedes van a colocar la placa neutra en el músculo vaso externo. Ya, no olvidarse. La zona de lavar es la zona en forma circular, ¿no? Y acá sí tienen que ustedes abarcar axilas. Vamos a hablar más adelante cuál es la posición adecuada de los pacientes. Acá abarcan axilas, ¿por qué? Porque a veces el médico hace la mastectomía y cuando llevan la patología con gelación le sale positivo. Entonces, el cirujano que hace, hace una incisión en la axila y retira los ganglios que están en esta zona axilar. Por ello, es importante que ustedes, cuando hagan el lavado, hagan hasta la zona axilar. Abdomen alto. Siempre, ustedes, en la actualidad, las cirugías que con mayor se realiza son las cirugías de abdomen. Por ejemplo, está la pendilá, ya sea convencional o la parascópica, que es la extracción del apéndice, la colelá, ya sea también convencional o la parascópica, que es la extracción de la vesícula biliar, hay la paratomías exploratorias, no por obstrucción intestinal, hay cirugías de gastrectomías, hay cirugías de hepatectomías, hay diferentes cirugías hernias encarceladas, hernias epigástricas en la zona abdominal. Y esas son las cirugías donde ustedes realizan más el lavado quirúrgico en la zona abdominal, ¿no? Hacer, como siempre les dije, de forma circular, de forma circular, nunca regresando a la zona de incisión. A ver, si la cirugía va a ser en una pendicectomía, ustedes van a enfatizar ¿dónde? En la fosa, en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Hacer énfasis a la zona operatoria. Si es una zona de la hernia umbilical, hacer el lavado y ponerle énfasis en la zona del epigastrio. Todas esas zonas, ustedes tienen que realizar el lavado quirúrgico. Si es una cirugía de una de una postectomía, hacer el lavado quirúrgico en la zona genital y haciendo, extendiéndolo hasta el músculo vasto externo. Este es, como les dije, esta es una cirugía inguinal, ¿no? Puede ser una prostatectomía, una varicocele, ¿no? Una hidrocele. Tenemos que siempre enfatizar en la zona abdominal. Este tipo de cirugías lo hacen con anestesia raquidia o anestesia regional que va a inmovilizar y va a disminuir el dolor de las zonas del abdomen hacia los miembros inferiores. Esta es una cirugía genitulinario. Puede ser una cirugía de una prostatectomía, una RTU, una cistoscopía, donde tienen que visualizar y tener la zona operar. Ingresa la óptica por el meato urinario y es lo que tienen ustedes que lavar. Una histerectomía vaginal donde el útero va a salir por la vagina, una hemorragotomía que la posición es una posición de litotomía que ya lo hemos visto, un rectocele, un quiste pilonidal que es un quiste que se aloja en la zona de la zona del pliegue de la zona del quiste pilonidal. En la zona posterior, en la zona sacra, en esa zona hay un quistecito pilonidal. Esos quistecitos pilonidales a veces se forman por un absceso. Ojo, siempre tener en cuenta que estos quistes se le tiene que sugerir o alcanzar al cirujano un Dren Penrose porque estos quistes siempre se le deja un Drenk. ¿Ya? A ver, seguimos. Miembros inferiores, miembros superiores. Y este tipo de cirugías que se realiza tan seguido, las famosas artroscopías de hombro, ¿no? Se lava toda la zona del del este es la zona de la escápula, llega hasta el esterno que iba más oideo, hasta la zona intermemolar y se lava toda la zona del miembro superior. Abarcamos todo, todo abarcamos, no solo hasta la articulación acromioclavicular, no, sino toda la zona del la clavícula, subclavia y supraclavicular. Acá se puede realizar la cirugía de artroscopía, también se puede realizar una colocación de placas y tornillos en el húmero y en el cubito y radio o también en el húmero. Cirugías de artroscopía de rodilla, tiene que hacer el lavado como ustedes lo pueden visualizar de la zona de la ingle, de la zona del de la articulación coxofemoral hasta los pies. Se realiza el lavado quirúrgico, poniendo siempre énfasis al lado donde se va a operar que es la rodilla, ¿cierto? Y nunca olvidar que no se baja el miembro superior hasta que el cirujano no les reciba la pierna. Esta es una cirugía de tobillo, puede ser por una una fractura de tobillo, puede ser una fractura de maliolo, puede ser también una ruptura del talón de Aquiles, no solo el lavado de la zona operatoria llega hasta la parte supracondilia, hasta el miembro, hasta los pies. En intro operatorio, como hemos hablado y les voy a volver a repetir cuál es el correcto colocación llamado también pijama quirúrgica, llamado ropa quirúrgica, que tienen que tener intraoperatorio, zona estéril, pantalón, chaqueta, botas, gorro, mascarilla. Ese es el atuendo de la colocación del correcto, de la correcta pijama quirúrgica en la zona blanca. esta es la mesa quirúrgica y esto si ustedes lo tienen que manejar al revés y al derecho. Antiguamente se utilizaban máquinas de anestesia donde teníamos que utilizar el pedal para poder subirlo, para poder colocarlo en diferentes posiciones, de tren de lembur, de semifolia, de side derecho, side izquierdo, pero hoy en día ya ha evolucionado las mesas quirúrgicas y hay mesas quirúrgicas que tienen control, control, y eso lo tienen que saber ustedes al revés y al derecho porque ustedes le van a decir que por favor lo coloquen al paciente en posición de tren de lembur y ustedes tienen que conocer el manejo del control de la mesa. No olvidarse por favor que ustedes el equipo que trabaja en el turno noche tiene que dejar la máquina de anestesia cargando cargando porque en la mañana ya nosotros ustedes desconectan y esta mesa tiene que estar funcionando en su totalidad la batería no se puede descargar ojo cuando ustedes ingresan a sala para algún tipo de cirugía tienen que ustedes probar que la mesa quirúrgica esté cargada esté operativa y tenga todos los todos los a ver un ratito ya que tenga todos los aditamientos para poder realizar las cirugías con total seguridad que tenga los brazuelos las pierneras los apoyabrazos que tenga todos los sujetadores para que la cirugía sea segura estas son las mesas quirúrgicas articuladas y estas son las diferentes posiciones que nosotros tenemos que colocar al paciente con las diferentes cirugías que se van a realizar y las diferentes especialidades las posiciones quirúrgicas en interoperatorio como son las cirugías abdominales gilecológicas urológicas de cabeza y cuello de toros de hombro de ortopedia cuáles son las posiciones primero la posición de tren de lembur qué significa el tren de lembur que la parte del paciente les voy a les voy a explicar acá esta es de posición supina este es de posición de este es de posición del tren del lembur este la cabeza hacia abajo y el miembro superior hacia arriba pero vamos a desglosarlo uno por uno antitenderembur delitotomía o de ginecológica estas son para las cirugías antitenderembur se va a utilizar para las cirugías de vesícula biliales cuando el paciente ya esté con los campos colocados los trocares colocados dependiendo de la posición ya sea posición americana o posición francesa que lo vamos a ver más adelante el médico va a indicarte por favor colócale al paciente en posición antitrenderembur y ustedes tienen que saber manejar ese control remoto para que puedan colocar al paciente en esta posición y pueda haber una mayor expansión de las vísceras y el paciente y el doctor pueda tener una mejor manipulación de las cirugías hay cirugías de cúbito ventral como hemos visto que es boca abajo estas cirugías lo hacen cuando el paciente va a ser operado de recto de columna vertebral como es la laminectomía de cúbito lateral normalmente cuando hacen cirugías van a hacer una extracción de alguna lobectomía van a hacer alguna exerisis de un tumorcito de pulmón de riñón y también cirugías de traumatología colocamos al paciente de cúbito lateral ya sea lateral derecho y lateral izquierdo a ver esta es la posición supino de cúbito dorsal que quiere decir mirando boca arriba esta posición este es una posición acostado sobre la espalda el cuerpo tiene que estar alineado con los miembros inferiores extendidos nunca los brazos cruzados pueden tener los brazos extendidos y colocando unos apoyabrazos ¿no es cierto? la reducción tiene que ser de 90 grados la reducción que significa que los brazos van a estar extendidos ya tenemos que tener mucho cuidado en colocar los apoyabrazos porque ha habido situaciones que lo han colocado mal y en plena cirugía el apoyabrazos se ha caído y la paciente ha resultado con una fractura entonces eso también nosotros tenemos que estar el técnico de enfermería que va a colocar el apoyabrazos tiene que estar totalmente seguro que está bien puesto también tenemos que nosotros asistir al anestesiólogo y en algunos casos tenemos que tener ya listos nuestras armadillas para colocar y dar confort al paciente esta es una posición de Tren de Lembur esta es una inclinación de la mesa quirúrgica a 45 grados este tipo de cirugías lo realizan a veces cuando hay no ojo acá les quiero poner énfasis ustedes acá pueden ver que la paciente está de forma de Tren de Lembur pero acá tenemos que nosotros colocar nuestros sujetadores tenemos que colocar acá nuestros apoyadores en esta zona de la zona de la articulación acromioclavicular se colocan unos apoyadores que evitan que el paciente se deslice y se pueda tener algún daño y se colocan los sujetadores y acá nosotros colocamos los 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 sujetadores para tener y fijar bien los miembros superiores este tipo de posición va a aumentar la presión intracranial con la disminución de la perfusión cerebral teniendo un mayor trabajo respiratorio por la compasión abdominal del contenido ¿no? esta es una posición que se utiliza en muchas cirugías cuando se realiza cirugías de abdomen y de pelvis esta es una cirugía antitrende lembur como les dije que esta cirugía cuando se da de cubito supino ¿no? acá los apoyadores ya no tienen que estar en la parte superior ¿no? ahora los apoyadores donde tienen que estar en la parte inferior porque si no el paciente se va a deslizar hacia abajo y se va a caer vamos a colocar nuestros sujetadores ¿no? para poder mantener la seguridad del paciente entonces colocar los soportes las armadillas en los pies para evitar el deslizamiento del paciente y colocar las armadillas en la nuca y zona lumbar y piernas para así evitar también zona de presión no olvidarse chicos que según el tipo de cirugía el tipo de complejidad y las horas que demore nosotros tenemos que colocar colocar almohadillas colocar polímeros porque no se olvide en las zonas donde hay prominencias óseas como son los maliolos los talones la zona sacra los codos la escápula ¿no? y todas esas zonas nosotros tenemos que colocar almohadillas ¿por qué? porque terminando la cirugía hay cirugía de larga data que pueden demorar 4, 5, 6 horas y va a haber una zona de presión y si nosotros no amortiguamos no los cuidamos va con el tiempo va a tener una úlcera entonces eso es el cuidado y el confort que tiene que realizar el técnico de enfermería en las diferentes cirugías esta es una posición de litotomía esta posición ojo también les vuelvo a decir estas pierneras este dispositivo que ustedes ven en la mesa quirúrgica eso lo coloca el técnico de enfermería tiene que saber colocar ¿por qué? porque si no el paciente esto se puede deslizar y el paciente va a presentar un golpe una fratura un esguince solo por no tener cuidado en la colocación de las pierneras la paciente acá ustedes la pueden ver despierta ¿no? pero estos estos bracitos tienen que estar extendidos ¿para qué extendidos? para que el anestesiólogo le ingrese las anestesias por vía endovenosa como ustedes pueden ver acá hay una almohadilla que le está dando confort al paciente este tipo de posición se realiza en cirugías de legrados uterinos cirugías de histerectomía vaginal ¿no? para citoscopías para cirugías de urología se realiza para cirugías para una hemorredoctomía también se utiliza este tipo de posiciones ojo cuando ya termine la cirugía ustedes tienen que bajar las dos piernas al mismo tiempo y lentamente porque como ha estado con esta posición por un tiempo prolongado les puede causar una una lesión en el nervio ciático esta es esta es la posición para una cirugía de la aminectomía como ya hemos visto acá necesita los apoyabrazos necesita los sujetadores eso son las posiciones y los y todos los cuidados que tienen que tener ¿no? de igual forma tenemos que estar nosotros verificando ojo una cosa muy importante en este tipo de cirugías es que la lesión va a ser en la zona de los pómulos en la zona del mentón en la zona de las mandíbulas porque el paciente va a estar de cúbito prono no va a estar el paciente no va a estar con la cabecita al costado va a estar con la cabecita boca abajo entonces tenemos que tener mucho cuidado en la zona de la piel porque cuando estas cirugías a veces son de 3 de 4 de 5 horas la paciente sale con una zona de presión en la carita es por ello que ustedes tienen que tener mucho cuidado y precaución cuando estas cirugías son de larga data hay un material que lo utilizamos en la clínica que es el linovera que ello ayuda a prevenir las zonas de presión esta ya es una este esta es una posición que lo utilizan en algunos casos las posiciones de de cirugías también de columna vertebral pero yo quiero que acá ustedes se den cuenta cuáles son las partes de protección miren como pueden observar ustedes el apoyo a brazos está con sus sujetadores está el paciente con los fijadores acá en los miembros inferiores ojo las almohadillas en las zonas de las prominencias óseas estas son las almohadillas de protección también vamos a proteger almohadillas que protegen la zona de la orejita vamos a ver la zona que está en una inclinación que es en la zona de la cadera como ustedes pueden observar todo este tipo de dispositivos y cuidados lo realiza el técnico de enfermería antes de colocar los campos estériles siempre cuando ya se termina la cirugía lentamente tiene que colocar el paciente de cubito supino con mucho cuidado eso sí cuando sean pacientes que necesiten apoyo no duden en llamar a otras personas porque ha sucedido que lo quieren hacer rápido y lo quieren hacer solo que el paciente ha tenido lesiones claro que se pueden arreglar pero son lesiones que se pueden evitar y para ello ustedes tienen que tener mucho cuidado si no pueden solos pedir ayuda a otro personal para poder voltearlo por bloques al paciente una cirugía de la minectomía como ustedes pueden acá esta posición es de acuerdo a la posición que quiera trabajar el cirujano no se ve esta posición muy a menudo normalmente utilizan la posición esta es la posición que mayormente utilizan para este tipo de cirugía esta es una posición para una cirugía de lobectomía una cirugía de artoplastía de cadera en la posición de cubito lateral derecho también para cirugías de nefrectomía utilizan este tipo de colocación del paciente de cubito lateral se denominará derecho o izquierda según el lado en que esté apoyado el enfermo la rotación se va a tener que hacer simultánea de la cabeza y los hombros de la cadera y piernas para prevenir lesiones medulares a finalizar la colocación se va a valorar la presencia de pulso arterial en donde se valora esa pulsación en los miembros inferiores disminuye la capacidad vital del pulmón debido al menor movimiento de las costillas esta es una posición que se realiza y todos estos equipos lo tiene que tener esta mesa de tracción ustedes cuando ya van a ingresar a una cirugía tienen que tener todo este equipo en sala de operaciones no último momento falta el apoyo a brazos falta esto no se retrasa la cirugía y puede retrasarse la cirugía y también puede ocasionar algún daño al paciente si ustedes no lo tienen y poder proporcionar cualquier tipo de de aditamientos para la mesa quirúrgica este es un procedimiento de una posición ginecológica como ustedes pueden apreciar está ya lista para hacer la técnica séptica la posición de litotomía esta es una cirugía de cesárea esta cirugía como ustedes pueden apreciar es una cirugía con anestesia regional donde la paciente debe estar despierta para que pueda recibir al bebé para que pueda el neonatólogo entregar el bebé a la madre y pueda verlo por ejemplo les comento que ayer yo he estado en una cirugía de cesárea COVID donde el doctor había revisado una anestesia regional entonces que había sucedido que le había colocado la anestesia de forma muy una anestesia muy alta que la paciente hizo un paro cardiorrespiratorio desaturó a 50% en ese momento tuvieron que entubar a la paciente porque podía fallecer hizo una taquicarda de 150 latidos por minuto en ese momento entubaron al paciente sacaron al bebé inmediatamente el bebé nació deprimido al bebé el neonatólogo le hizo la reanimación la paciente pasó a UCI paciente COVID ¿no? eso es y ustedes como personal técnico de enfermería ¿qué hizo la técnica ayer? inmediatamente al ver que ya la paciente estaba desaturando y una frecuencia cardíaca inmediata lo que tiene que hacer el técnico de enfermería es tener todo listo para la entubación del paciente hoja de laringoscopio tubo endotraqueal tubo de mayo gazas guantes no aspiración la paciente pasó a UCI en estos casos la labor del técnico de enfermería tiene que inmediatamente traer el desfibrilador porque la paciente pudo ser un carro cardiorrespiratorio el bebé nació deprimido eso es lo que me sucedió el día de ayer y quiero que ustedes lo sepan para que estén ustedes también atentos a esos procedimientos que se presentan de un momento a otro ¿qué es la colisistectomía en la parascópica? voy a hablar de ese tipo de cirugías porque son lo que mayormente se da en los centros de salud en los hospitales esa es una cirugía mínimamente invasiva que se realiza para la extracción de la vesícula biliar ¿por qué? por una colisistectomía aguda por la eh por la esta es una colisistectomía la parascópica esta es una técnica que lo van a ver ustedes en todos los hospitales y en mayor cantidad ¿y qué es? es la extracción de la vesícula biliar por medio de un laparoscopio por medio de unas incisiones pequeñas y es mínimamente invasiva tiene muchas ventajas una de las ventajas es que el paciente se va a recuperar rápido que va a regresar a su trabajo en tiempo también más rápido y que el paciente va a poder realizar sus actividades en comparación a las colisistectomías convencionales que a veces el paciente tenía que empezar a realizar sus sus actividades después de seis semanas este tipo de de cirugía lo hacen muy frecuentemente en la mayoría de hospitales antes de un ratito antes seguir con esta cirugía de colisistectomía laparoscópica les voy a dar un video para que puedan también ustedes aprender un poquito más de lo que hemos hablado voy a presentarles este video hemos hablado de las diferentes posiciones del cubito dorsal del cubito lateral del cubito ventral ahora vamos a ver el video para que ustedes tengan ya un mejor conocimiento posiciones del cubito hortal. Esta es la posición más natural para el cuerpo en reposo. El paciente yace sobre su espalda con los brazos asegurados a los lados y las palmas hacia abajo. El brazo descansa sobre el apoyabrazo en un ángulo de 90 grados con respecto del cuerpo. Las piernas están rectas y paralelas y alineadas con la cabeza y la columna vertebral. Las caderas están paralelas a la columna. El cinturón de seguridad se coloca sobre la rodilla. Se colocan pequeñas almohadas abajo de la cabeza y de la curvatura lumbar. Los talones se protegen de la presión de la mesa con una almohada, rollos para los tobillos o rodetes. Los pies no deben estar mucho tiempo en flexión plantar. Las plantas se apoyan en almohadas en la plancha acoginadas para pies para evitar la caída del pie. La posición de decúbito dorsal se utiliza para los procedimientos abdominales, así como para los que involucran la cara y el cuello, el tórax o el hombro. Esta posición se utiliza también para cirugía vascular. Puede emplearse para procedimientos ortopédicos cuando brinda una exposición adecuada. Posición de tendelémbulo. El paciente tende cúbito dorsal con sus rodillas sobre la última sección de la mesa. Las rodillas deben doblarse en la articulación de la mesa para evitar presión sobre los nervios siáticos o pitlos externos y las venas de las piernas. Se colocan abrazaderas para los hombros. La mesa entera se inclina hacia abajo unos 45 grados según decide el cirujano. El pie de la mesa se baja hasta el ángulo deseado. La posición se utiliza para procedimientos de la parte inferior del abdomen o de la pelvis en los que se desea rechazar las vísceras abdominales del área pélvica para obtener mejor exposición. Se debe dejar al sujeto en esta posición el menor tiempo posible. Posición de tendelémbulo invertido. El paciente está en el cúbito dorsal. El colchón se ajusta de tal manera que el área quirúrgica quede sobre el puente elevador de la mesa. La mesa entera se inclina de tal manera que la cabeza quede más alta que los pies. Se utiliza una tabla cojinada para los pies dependiendo del grado de inclinación. Se colocan pequeñas almohadas. Chicos, quisiera saber, por favor, que me digan si se ve, si se escucha el video, porque quiero que ustedes aprendan sobre la colocación correcta de las deficientes posiciones para las diferentes cirugías. Gracias. Bajo las rodillas y la curvatura lupar. Una pequeña almohada o rodete estabiliza la cabeza. Esta posición se utiliza en la cirugestomía para hacer más fácil la respiración y disminuir el riesgo sanguíneo en el área quirúrgica. También se utilizan procedimientos de la ventícula o de las vías biliares para que las vísceras abdominales caigan lejos del epigáceo, con lo que se obtiene acceso al abdomen superior. Posición del bóleo. El paciente está en el cubito dorsal con las rodillas sobre la articulación más baja de la mesa. La tabla para pies se eleva y acogía. La sección correspondiente a los pies se baja ligeramente flexionando las rodillas. La sección del cuerpo de la mesa se eleva a 45 grados, con lo que se convierte en un respaldo. Los brazos descansan en una almohada grande y suave en el regazo. El cinturón de seguridad pasa sobre las rodillas. La mesa completa se inclina ligeramente en dirección de la cabeza para evitar que el enfermo resbale hacia abajo. Se utilizan procedimientos craneales con la cabeza apoyada en un sostén especial. Posición de litotomía. La paciente descansa sobre la espalda con la sección de los pies de la mesa hacia abajo. Un ángulo recto con el resto de la mesa. Las rodillas están flexionadas. Las piernas colocadas fuera de los estribos y los pies sostenidos por las cobreras de lona. Están a nivel del borde de la mesa. Esta posición se emplea para cirugía vaginal, perenal y rectal. Los brazos se colocan en sus soportes correspondientes. Se levantan por arriba de la cabeza. La cabeza se voltea hacia un lado. Una almohada colocada abajo de los tubillos y pies evita la presión sobre los dedos. El cinturón de seguridad se coloca abajo de las rodillas. Se utilizan procedimientos de las regiones posteriores del tórax, abdomen, piernas y algunas veces de la zona rectal. Posición crasque o de navar. Las abrazaderas se ajustan en la posición correcta. Los cinturón se ubican sobre el apoyabrazos y en el borde o colgando. La oreja en posición inferior se protege con una almohada suave. La mesa se quiebra a nivel de la cadera. La faja de sucesión se encuentra por encima de las rodillas. Los cinturón se acolchan con almohadas grandes. En los pacientes masculinos que se encuentran en cualquiera de las posiciones del cúbito ventral, los genitales se acolchan y ubican en la posición natural. Las rodillas se elevan por encima de la superficie de la mesa mediante la colocación de una gran almohada debajo de las piernas. Los dedos de los pies no descansan sobre la mesa, sino que se elevan con una almohada. Los pies no deben sobresalir del borde de la mesa. La posición crasque se utiliza sin lo que es rectal y cosquilla. La posición en la sección inferior y la mesa entera se inclinan hacia la cabeza para elevar la pelvis. Luego se flexiona las rodillas en un ángulo recto con respecto al cuerpo. La porción superior de la mesa puede elevarse ligeramente para sostener la cabeza, la cual se voltea hacia un lado. Los brazos se colocan alrededor de la cabeza con los codos presionados y una almohada grande y blanda por debajo. El tórax reposa sobre el modillo. Se utiliza en la covidescopía o la cultoscopía. Posición de James lateral. El paciente sobre uno de sus lados por los brazos extendidos sobre un apoyabrazo sobre. La pierna más baja se flexiona. Se eleva en donde se quiebra la mesa y puede dársele un apoyo mayor mediante un elevador incorporado a la mesa. Inmediatamente por encima de la cuesta y alta. La cabeza descansa cómodamente sobre una almohada. El apoyabrazo doble se coloca en un ángulo no mayor de 90 grados. El brazo se rota para prevenir el contacto del nervio cúbito con la mesa. Para proteger el estrés olaquial, se acolcha la axilada del brazo inferior con una toalla enrollada. Esta posición se utiliza para cirugía de riñones, ureteres y pulmón. Posición de lumbotomía. El paciente está en cúbito lateral con la región lumbar sobre la fractura de la mesa. La corda para riñón está sobre la cadera para estabilizar el cuerpo. El elevador para riñón levantado para interestender el área quirúrgica y una almohada colocada entre las piernas. El lado del paciente está horizontal desde los hombros hasta la cadera. Esta posición es para intervención de riñón. A ver, vamos a, vamos a seguir con las, ya vamos a terminar. Chicos, vamos a seguir. Un ratito. Ya. Como ya hemos hablado, vamos a hablar. Esas son las posiciones. Estas son las posiciones de las cirugías de la colisecectomía, la parascópica, también conocida como colelab. Existen dos posiciones. La posición americana y la posición, esta es la posición americana y esta es la posición francesa. La posición francesa es cuando el cirujano va a ingresar entre las piernas. La enfermera instrumentista va a estar al lado izquierdo y el ayudante va a estar al lado derecho. La torre de la parascópica tiene que estar siempre al frente, al lado izquierdo. Esta es la posición americana. El cirujano se coloca en la zona derecha, la enfermera en la zona izquierda y el ayudante acá. La torre va a estar al lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, estas son las dos tipos de posiciones, la francesa y la americana. Como ustedes pueden apreciar, los cirujanos en la americana, el cirujano principal se coloca entre las piernas, el ayudante se coloca al frente del monitor y la enfermera instrumentista al lado derecho. El circulante tiene que estar en esta zona a la expectativa de todo lo que se requiera en la cirugía, tanto en las solicitudes de repente de banco de sangre, en el rótulo de la muestra operatoria y etcétera. Como ustedes pueden apreciar, cirujano, ayudante, instrumentista. Escuela americana, escuela francesa. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Acá tienen que colocar los sujetadores de pierna. Acá tienen que colocar los apoyadores de los hombros, los sujetadores de brazo, ¿no? Estos son los, la colocación de trócares para las cirugías, ¿no? T1, T2, T3 y T4 para la cirugía, este, de la colela. El equipo, el equipo, el equipo para este tipo de cirugía va a comprender en un sistema de imagen integrado por un video y cámara y un procesador de la paroscópico, una fuente de luz fría y un monitor de alta resolución, el insuflador de CO2 y el flujo no mayor. ¿Qué es lo que se emplea? La aguja de verés, los trócares, tienen que haber dos trócares de 10 milímetros, dos trócares de 5 milímetros, las pinzas de disección endoscópica, ¿no? Las pinzas de tracción, los electrodos de diferentes puntas, la tijera endoscópica, el agrapador endoscópica y un equipo de aspiración e irrigación. Este es el equipo básico para una cirugía de la paroscopía. Este es el monitor que está compuesto por... Este es el equipo de la paroscopía, también llamado torre la paroscópica, que consta de un monitor que tiene que ser de alta visualidad, ¿no? Nítido. Hay también una fuente de luz, una fuente de CO2, ¿no? Es lo que se utiliza. Acá también está ya... Este es un equipo de la paroscopía moderno que se está utilizando. Este equipo de la paroscopía, como ustedes pueden apreciar, tiene un monitor de 22 pulgadas, es grande. Esto es un dispositivo donde acá se graba todos los datos del paciente, historia clínica, cirugía, quien lo opera. Este es... Esto es el... El ensuflador de CO2, es este dispositivo de abajo. Este es para la fuente de luz, ¿no? Que se coloca. Y este equipo es totalmente digital para colocar la cámara. Este es un equipo completo para una cirugía la paroscópica, la torre la paroscópica. Como ustedes pueden ver, la posición de la... Este es la... Este es una cirugía de cadera. Lo utilizan de cubito lateral, supino lateralizado. Siempre va a ser con anestesia general, dependiendo de... También pueden hacer con anestesia regional. Acá se va a realizar la cese en antisepsia en la área operatoria, como nosotros ya hemos visto. Hemos... Nosotros... Hemos estudiado todo el protocolo que se utiliza para este tipo de cirugía de cadera. ¿Y qué es la cirugía de cadera? Es el reemplazo total o parcial de la articulación coxofebral. ¿Debido a qué? Te ha habido un accidente, un traumatismo, un cáncer, un desgaste. O que el paciente presenta mucho dolor, se realiza este tipo de cirugía, reemplazo total o parcial de cadera. Ahora, va a ser con anestesia general, dependiendo de el paciente, dependiendo de su estado nutricional, de sus enfermedades, de sus conmovilidades, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tiempo quirúrgico. Se va a realizar la sepsia y la antisepsia en la área operatoria, muy importante de ello, porque es ahí donde empieza a contaminarse la herida operatoria. Se utiliza un antiséptico, puede ser yodopovidona, clorexidina, ¿no es cierto? Y nunca bajar el miembro inferior hasta que el cirujano principal no te reciba la pierna. Otro, tenemos que tener el arreglo de la mesa de mayo y la reserva vestida, la vestida de todo el equipo quirúrgico y la ubicación de las mesas para que este tipo de cirugía ingrese el arco en C. Es un equipo de imágenes que también nosotros tenemos que tener el espacio adecuado para que no haya mucha saturación de gente y el cirujano tenga una mejor manipulación de la cirugía. Esto es, sala de operaciones, tiene que estar totalmente equipado, limpio de la zona. Ustedes van a realizar la limpieza del quirófano de la zona más limpia hacia la zona más sucia. ¿Qué se utiliza? Detergente enzimático. ¿Quiénes van a ingresar a la sala de operaciones? Solo el personal autorizado. No puede haber mucho aforo de gente porque también eso contamina la cirugía. El vestido correcto, que es este de acá, guante, es mascarilla, pijama quirúrgica, gorro y acá también la bata. Y acá está la enfermera instrumentista y está colocando todos sus equipos según los tiempos operatorios. En este tipo de cirugías ingresan dos enfermeras. Una enfermera que va a empezar toda la parte de la incisión, de la diéresis, de la exposición y una enfermera específicamente especializada en lo que es la colocación de prótesis. Estas prótesis son material muy costoso, material de titanio, que va a ser ingresado en la articulación, va a reemplazar la articulación coxofemoral por aproximadamente 10 a 15 años. Esto que va a ayudar al paciente a poder realizar sus actividades diarias. Este es ya la zona operal, como ustedes pueden ver, ya el doctor ha realizado el marcaje de la zona operatoria, donde se va a comenzar con el diéresis, se va a exponer el músculo hasta llegar a la articulación. No, como ustedes pueden ver acá, separadores de Wolman, separadores Farabell, pinza de disección y hoja de bisturí. La posición de cubito supino, la sepsia y la antisepsia del campo operatorio, como ustedes lo pueden observar. ¿Y cuáles son las complicaciones cuando nosotros no colocamos bien a nuestro paciente? Es básico que ustedes coloquen bien para evitar este tipo de cefaleas occipitales, ¿no? De lesión del tronco cerebral, del dolor de la espalda, que sea una cervialgia, puede ser también en la zona lumbar. ¿Por qué? Por la afección del nervio periférico, el nervio ciático. También el plexo brachial. ¿Cuáles son las complicaciones traumatológicas? Como ustedes pueden ver, la mala colocación puede ocasionar zonas de distensión de ligamentos, zonas de presión, ¿no? Otras complicaciones dermatológicas, la isquemia, las ulceraciones. Otras complicaciones también, la tromboembolia, la oclusión arterial, la hipotensión arterial. Esto es importante, chicos. El checklist. Acá ya vamos a terminar con el checklist. El checklist implica la coordinación del equipo quirúrgico. Ahí está. Está constituido por el cirujano, el anestesista, las enfermeras, ¿no? Y también el técnico de enfermería, ¿no? Ello va a controlar y a tener la seguridad del paciente. Esta consta, como ustedes pueden observar, en tres momentos. En la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. En la entrada es lo que nosotros vamos a identificar. La identidad del paciente, el sitio quirúrgico operar, si el paciente está enterado del procedimiento que le van a hacer y si tiene su consentimiento firmado. Vamos a ver si necesita la demarcación del sitio quirúrgico o a veces no procede. Por ejemplo, si va a ser una cirugía de una amputación de miembro superior izquierdo, el cirujano, antes de que el paciente entre sala, tiene que hacer una marcación. Se le alcanza el pulmón y ellos hacen un check. Después de haber visualizado que tenga ya el marcado en el sitio quirúrgico, se va a hacer las siguientes preguntas al paciente. Si tiene alguna alergia conocida, colocar sí. Y si es sí, colocar el medicamento de que es alérgico. Y la vía aérea difícil, eso ya lo tiene que hacer el anestesiólogo. Y también nosotros tenemos que ver si tenemos todos los materiales instrumental completos para este tipo de riesgo de aspiración. Una vez que hemos realizado esta pausa quirúrgica, que es a la entrada de sala de operaciones, vamos a iniciar la pausa quirúrgica que es dentro de sala, cuando el paciente ya está, el paciente está anestesiado, el paciente ya están los miembros del equipo vestidos, y el personal técnico realiza esta pregunta. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por orden de infusión. Ejemplo, doctor Juan Pérez, traumatólogo, ayudante José Luis, ayudante número uno, anestesiólogo tal, enfermera instrumentista, y el último que indica su nombre es el técnico que está realizando la lista de verificación segura. Otro, cuando ya el cirujano se le pregunta, el cirujano, el doctor, ha revisado los pasos críticos, imprevisto la duración de la cirugía. Como no lo pueden leer, porque a veces las cirugías son muy rápidas y constantes, le preguntan al cirujano, doctor, ¿me puede confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento que se va a realizar? El médico tiene que verificar la correcta identidad del paciente, que tiene que ser corroborado con la historia clínica, marcado del sitio quirúrgico y el procedimiento que se va a realizar. Posterior a ello, vamos a preguntar cuánto va a durar la cirugía y si está prevista la sangre, la pérdida de sangre y cuánto. De ahí vamos a preguntar si el paciente presenta algún problema específico, pero eso ya no le vamos a preguntar al cirujano, le vamos a preguntar al anestesiólogo. Y el anestesiólogo dirá hipertenso, diabético, tipo tiroideo, otro tipo de patología. Después se le va a preguntar también si su acceso ha sido de difícil intubación y él dirá sí o no. También se le va a preguntar si la máquina de anestesia está operativa o hay algún problema específico. Ahora, en enfermería ustedes le tienen que preguntar si se ha confirmado la esterilidad del equipo. Para ello, ella te tiene que mostrar los inundadores. Indicadores externos. Si se ha administrado profilaxis durante los últimos años. Y seguimos. Ya vamos a terminar chicos, un poquito de paciencia. Ya, estamos. Y en la salida, nosotros vamos a verificar, vamos a hablar, vamos a cantar la parte de la salida, vamos a hablar en tono fuerte el procedimiento que se ha realizado. Y tenemos que, junto con la enfermera instrumentista, con el conteo de gasa, tienen que estar completos las gasas, las agujas y el material. Tienen que ustedes etiquetar la muestra operatoria, porque esto es un problema legal. Y si hay algún problema por resolver, no. Si es que falta alguna gasa, un instrumental que no se haya podido solucionar al final, colocar siempre, chicos, en este documento, que es un documento médico legal, todo lo que pase en su cirugía. Y también los cuidados que tienen que tener ustedes cuando lo pasen al paciente en la unidad de cuidados de recuperación. Como ustedes pueden ver, este es una... Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, saludos a todos. Y nos veremos para el próximo módulo. Un abrazo. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias.